El siguiente programa tiene clasificación a apta para todo el mundo, contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, bienvenidos. ¡Gracias! Seis de la mañana con tres minutos. Qué gusto que nos acompañen oyentes, amigos de Majestad Radio, televidentes de Majestad Televisión en Santo Domingo de los Sáchilas. En este viernes 22 de mayo del año 2020 estamos ya listos para comenzar con las noticias, entrevistas, comentarios de interés para toda nuestra amable audiencia. Bienvenidos. Comenzamos a primera hora. Transmitimos en la señal en vivo de Majestad Radio en Pichinche a través de la frecuencia 89.7 FM Estéreo, en Manaví 88.5, en Esmeraldas 97.5. Estamos en Santo Domingo por Majestad Televisión e igualmente para los suscriptores del sistema TVNED nos pueden sintonizar en el canal 3. Estamos en la Internet en www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live transmitiendo con nuestro habitual programa de noticias la transmisión en vivo a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. Primera Plana, que es nuestro portal de noticias, pueden encontrar el desarrollo de este espacio, nuestros contenidos, opinión, entrevistas y también información que se desarrolla a lo largo de la jornada. Siempre la invitación además a que revisen nuestra cuenta Twitter, arroba Primera Plana EQ, igualmente para que ustedes puedan nutrirse con la información que generamos cada jornada. Como cada mañana, les saluda y les habla Fabricio Vela junto a Silrad Trasdaviña para conducir este espacio de noticias. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales. Caterine Plasencia en el manejo de redes sociales. Juan Pablo Constante DJ Line en el Control Master. Vamos de inmediato a dar cuenta, antes del saludo con Silrad, de la agenda de entrevistados correspondiente a la jornada del día de hoy. Mucha atención, estará con nosotros Edison Torres. Él es maquinista de vapor y secretario de organización del Comité Único de Trabajadores de la empresa Ferrocarriles del Ecuador. Hay angustia por parte de los trabajadores de las empresas públicas. Una de ellas, la más emblemática de todas, ¿no? Ferrocarriles. A mí me parece que Ferrocarriles de Ecuador junto a Correos y Tame vienen a ser las empresas más antiguas de las públicas que se van a extinguir y además muy emblemáticas. Lo de Ferrocarriles, evidentemente, que tiene muchísimos años. Con Edison Torres vamos a hablar justamente de la preocupación que existe en los trabajadores de esta empresa respecto de la decisión del presidente Lenín Moreno de disponer su extinción. Estará también con nosotros el jurista André Benavides. Hablaremos sobre si es o no constitucional este anuncio, esta decisión del gobierno de reducir las horas de trabajo para los servidores del sector público de ocho a seis horas, que equivaldrá además a la reducción de su remuneración. ¿Tiene o no visos de constitucionalidad o por el contrario, el decreto ejecutivo podría ser inconstitucional? Hablaremos con el jurista André Benavides sobre este tema. Igualmente estableceremos el contacto con la activista política y social y excandidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Graciela Mora. Ella advierte una persecución política en su contra. Hace más de un año ocurrió una protesta, una manifestación en el marco de una actividad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, que claro, fue muy viralizada, fue muy mediática, fruto de lo cual se inició contra ella y otras personas una indagación previa hace más de un año. Tras un año y pico no ha concluido esa indagación, así que estaremos hablando con Graciela Mora al respecto. Y en la parte final de este espacio de noticias, en Miguel de la Torre, gerente de Cantar, División World Panel, con él estaremos hablando sobre los nuevos hábitos que hemos asumido los ecuatorianos en torno a la pandemia del coronavirus COVID-19. Esto evidentemente, insisto, ha cambiado nuestras lógicas. Tenemos un manejo totalmente distinto sobre la situación, sobre nuestras propias actividades, lo que hacemos en la casa, cómo nos trasladamos hasta las calles, a nuestros sitios de trabajo. Estaremos hablando justamente con él en torno a los nuevos hábitos. Y vamos a destinar también unos minutos para escuchar a Enrique Lamota. Él representa la agrupación que, digamos, patrocina varios gimnasios de la capital de la República. presentaron protocolos al COE provincial y al COE cantonal en la búsqueda de que, una vez que ocurra la transición de semáforo rojo a amarillo, los gimnasios con protocolos de seguridad también puedan atender. Evidentemente, vamos a consultar si los gimnasios pueden ofrecer garantías de bioseguridad por su propia naturaleza. Estaremos conversando justamente con Enrique Lamota al respecto. 6 con 7 en la primera hora. Silra Trasdamiña, bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Fabri, amigos, que nos escuchan a esta hora y que nos siguen. Tenemos importantes noticias, importante información. Ya es viernes, último día de la semana laboral, así es que iniciamos con toda la buena energía. Muy bien, bienvenida, Silra. Amable audiencia, bienvenidos. Estamos comenzando con las noticias titulares a continuación. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. Atención, el COVID-19 se expande en el país. Contagio masivo en la cárcel de Ambato y también afectados recolectores de basura en Cuenca. El Ejecutivo insistirá en aporte de quienes más han ganado para enfrentar la crisis ante el COVID-19. Odebrecht condiciona al Ecuador y se termina la conversación. La Secretaría Anticorrupción cierra sin aclarar su gasto ni presentar estudios desde septiembre. Hija del presidente Lenín Moreno mantendrá sus funciones diplomáticas en Nueva York. Seguro Sucre, un monopolio enredado de sobornos y lavado de activos. Son las seis de la mañana con diez minutos en la primera hora. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información. A las seis de la mañana con diez minutos, diario El Universo da cuenta que el virus se expande en el país. Contagio masivo en cárcel de Ambato y recolectores de basura también afectados en Cuenca. El COVID-19 se ha expandido por diversas localidades del Ecuador y de manera focalizada, afecta en estos últimos días principalmente a Ambato y Cuenca, además de las altas cifras que registra Quito, donde se contabilizan cerca de treinta muertes en calles y casas. En Ambato, los internos del Centro de Rehabilitación Social alertaron con un amotinamiento el 19 de abril y se confirmó ayer cuando la gobernadora de Tunguragua, Gabriela Rodríguez, admitió que más de cuatrocientos privados de libertad dieron positivo para COVID. Dijo que las personas que presentaron sintomatología fueron referidas al Hospital Regional Docente de Ambato. Luego de la alerta, señaló, ella solicitó al Ministerio de Salud que se realicen pruebas rápidas a la población total del centro, lo que se hizo entre el 26 y el 28 de abril. A quienes dieron positivo se les mantuvo en aislamiento y quienes tenían síntomas fueron a casas de salud. Según ella, en más de quince días no ha habido necesidad alguna de derivación o con algún síntoma del COVID-19. Lamentó que dos internos fallecieron con sintomatología grave. En un boletín de prensa con fecha 21 de mayo, el Servicio Nacional de Atención Integrada a Personas Adultas Privadas de Libertad advirtió que luego de las pruebas, cuatrocientos veinte internos dieron positivo para COVID-19, los que corresponden al 70% de la población penitenciaria. También se informa que en coordinación con los médicos se suministran multivitamínicos a los internos. Por su parte, Joshua Kulkay, director distrital de salud de Ambato Sur, comentó que el riesgo de contagios se corre en los centros de rehabilitación, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, con la particularidad de que en el país hay sobrepoblación y hacinamiento. De Ambato nos trasladamos hasta Cuenca. En la empresa municipal de aseo de Cuenca hay una alerta encendida, pues esta semana 30 obreros que recogen la basura dieron positivo para coronavirus, tras aplicarles las pruebas rápidas. Pero el número se podría incrementar con los resultados de los nuevos exámenes realizados la tarde de ayer a los cien tons empleados de la entidad. Como efecto de esto, la recolección de basura se mantiene con un leve retraso en el horario, según admitió la gerenta de la entidad, Dora Ordóñez. El número de obreros de la unidad de aseo y recolección disminuyó temporalmente de ochenta y cinco a cincuenta y seis, y el de choferes bajó de treinta y cuatro a treinta y tres. Según las autoridades, se aplica un plan de contingencia y disminuyeron las cuadrillas de trabajo de cinco a cuatro personas para evitar el contagio. Y aunque la consigna es mantener el servicio a como dé lugar, eso dependerá de los resultados de las pruebas PCR. En Ambato y Cuenca hay preocupación por estos casos. Seis con trece en la primera hora. Más información. El Ejecutivo insisterá en el aporte de quienes más han ganado para enfrentar la crisis ante el COVID-19. Información de diario El Comercio. El gobierno planteará nuevamente un aporte para las empresas que más han ganado. El jueves veintiuno de mayo, el secretario del Gabinete, Juan Sebastián Roldán, dijo que el presidente de la República o el ministro de Finanzas anunciarán a su debido tiempo el mecanismo para esa contribución. El secretario de Gabinete señaló, vamos a pedir un aporte de los que más tienen. La Asamblea nos lo negó en la ley humanitaria. Pedíamos que quienes habían ganado más de un millón aporten con el cinco por ciento. La ley humanitaria que fue enviada por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente fue aprobada el viernes quince de mayo pasado. En el documento final no se incluyó ningún artículo relacionado con las contribuciones, ya que no existían los acuerdos. El mismo presidente Lenín Moreno pidió que en ese capítulo, que ese capítulo fuese retirado. El catorce de mayo pasado escribió en su cuenta de Twitter, he pedido a los legisladores que nos respaldan y ahora pido a la Asamblea de Ecuador que eliminen de la ley humanitaria todo lo relacionado con contribuciones para de esa manera aprobar las normas que permite llegar pronto a acuerdos. En el proyecto enviado a la Asamblea se planteaba una contribución del cinco por ciento para las empresas que hayan tenido ganancias de un millón en el dos mil dieciocho. Sin embargo, la Comisión de Desarrollo Económico elevó el piso a dos puntos cinco millones. Ninguna de las dos propuestas se tuvo acogida y se retiró esa iniciativa de la normativa que fue enviada al Ejecutivo para su revisión. El presidente puede allanarse a lo aprobado o vetarlo de manera parcial o total. Seis de la mañana con quince minutos en la primera hora. Seguimos informando. Diario La Hora da cuenta que Odebrecht se ha condicionado al Ecuador y terminó la conversación. Ecuador anunció este jueves que ha dado por finalizadas las conversaciones con la empresa brasileña Odebrecht debido a que esta firma constructora condicionó una eventual reparación al Estado ecuatoriano afectado por sus actos de corrupción. La Procuraduría General del Estado informó en un comunicado que el titular de esa entidad, Íñigo Salvador, ha comunicado formalmente la decisión en la empresa brasileña. Odebrecht había anunciado que una eventual reparación al Estado ecuatoriano por el daño causado por sus actos de corrupción estaba supeditada a la devolución de un dinero que había sido retenido en Ecuador por una orden judicial. Asimismo, la firma brasileña había advertido de una afectación a su disposición de mantener una cooperación eficaz con la Fiscalía del Ecuador si no se restituían los dineros que reclamaba. Además, Odebrecht mantiene obligaciones pendientes con el Estado ecuatoriano y con quienes fueron sus proveedores, obligaciones que deben ser cumplidas sin condicionamiento alguno, precisó la Procuraduría. Añadió que la constructora brasileña ha dejado claro que actualmente no cuenta con recursos en el Ecuador que le permitan reparar al Estado en las dimensiones del daño causado, mostrando absoluta falta de seriedad de la intención expresada inicialmente y que suponía su disposición a entregar una indemnización al país. Por estas razones, la Procuraduría indicó que desde hoy la constructora brasileña deberá seguir las vías administrativas y judiciales regulares ante las entidades y órganos competentes para reclamar. 6 de la mañana con 16 minutos en la primera hora. Más información, la Secretaría Anticorrupción cierra sin aclarar su gasto ni presentar estudios desde septiembre. Información de Diario Expreso. En septiembre del año pasado se mostraron diferentes estudios. La entidad dejará de funcionar. Su gestión pasó por debajo del radar. La Secretaría Anticorrupción cerrará sus puertas por decisión del presidente de la República, Lenín Moreno. Al anunciar la eliminación del primer mandatario, habló de logros y hasta anticipaciones de la entidad que evitaron aún más actos de corrupción en el país. Esos casos, sin embargo, no se destacan en los reportes de gestión de la Secretaría adscrita a Carondelet. El último reporte de anticorrupción publicado en su portal digital data de septiembre del año pasado. No hay reportes o estudios después de esa fecha, ocho meses atrás. Tampoco hay un detalle de los gastos que tenía la Secretaría que dirigía José de la Gasca. Tal como informó Expreso la semana pasada, la entidad es una de las pocas que no transparenta específicamente sus egresos. Su único reporte da cuenta de todos los gastos de la Presidencia de la República. De los más de cuatro millones de dólares gastados en el primer trimestre del año, no hay un apartado que muestre cuánto corresponde a anticorrupción. Moreno dijo que la Secretaría cumplió una labor admirable y que se evitaron varias irregularidades. José de la Gasca, durante la emergencia sanitaria, recorrió hospitales del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para constatar los procesos internos y reducir actos de corrupción. La misión no fue del todo exitosa. Pese a los controles de anticorrupción, el IES tiene procesos legales en hospitales como el de los seisbos y el Guasmo Sur por compras con sobreprecio. De poco sirvieron estos recorridos. La Contraloría General del Estado incluso determinó indicios de responsabilidad penal en las adquisiciones de bolsas especiales para cadáveres. Expreso publicó además que uno de los principales problemas en la compra pública en medio de la emergencia derivada por el coronavirus es que no hay controles previos. La máxima autoridad de la entidad contratante decide junto a un comité interno de manera directa cuánto y a quién pagar por servicios. Ahí se concretan las actividades irregulares, todo bajo la justificación legal de que en emergencia no se puede perder el tiempo. Seis de la mañana con diecinueve minutos en la primera hora. Revista Vistazo en su portal web da cuenta que la hija del presidente Moreno mantendrá sus funciones diplomáticas en la ciudad de Nueva York. Una de las medidas que tomó el gobierno para reducir el gasto público en cuatro mil millones de dólares se forma parte justamente del cierre de cinco embajadas y seis consulados, lo que implica el regreso de cerca de 70 funcionarios de las delegaciones diplomáticas en el exterior. Sin embargo, dentro de este grupo no se encuentra Irina Moreno, una de las hijas del presidente de la República y que ocupa el cargo de consejera de la representación permanente de Ecuador ante Naciones Unidas en New York. El salario de la hija del presidente está compuesto por dos mil treinta y cuatro dólares como remuneración más cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro dólares por costo de la vida, es decir, siete mil seiscientos ochenta y ocho dólares. El canciller José Valencia en una entrevista con el portal La Historia explicó por qué Irina Moreno no regresará al país. Es una funcionaria que cumple adecuadamente sus funciones. Tengo los mejores reportes de sus superiores. Por tanto, desde ese punto de vista, no tenemos en este momento una necesidad de que ella retorne al país. Ecoavisa había publicado la lista de otros funcionarios que ocupan cargos en delegaciones diplomáticas como cuota política y que no se sabe si regresarán al país ante el recorte anunciado esta semana. Ellos son Yanet Molina, consejera en México y madre del ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda. Cristina Albornoz, segunda secretaria de la Oficina Comercial del Reino Unido, hija del asambleísta de Alianza País, Esteban Albornoz. Darío Patricio Carrión, embajador de Ecuador en Cuba, padre del asambleísta María José Carrión. Javier Vaca Cabezas, cónsul en Montevideo, Uruguay, hijo de la expresidanta de la Asamblea y asambleísta Elizabeth Cabezas. Cristóbal Roldán, embajador en España, padre del secretario del gabinete, Juan Sebastián Roldán. Carolina Pesantes, cónsul de Monterrey, México, hermana de la secretaria jurídica de la presidencia, Joana Pesantes. Jorge y Francisco Serrano Salgado, funcionarios de las embajadas de Francia y Hungría, ambos hermanos del asambleísta José Serrano. El 19 de mayo, Moreno anunció una serie de medidas para hacer frente al COVID-19 y reducir el gasto público, entre ellas, el cierre de embajadas y oficinas diplomáticas en Malasia, Irán, Nicaragua, la representación ante la OASI en Canadá y la secretaría del Parlamento Andino. Se confirmó también el cierre de los consulados de Ecuador en Tapachula y Valencia en Venezuela, entre otros. En total, según el régimen, se terminarán 75 contratos en el exterior. 6 con 22 en la primera hora. Más noticias. Seguro Sucre, un monopolio enredado en sobornos y lavado de activos. Información del diario Digital Primicias. Dos ex directivos de Seguro Sucre, la aseguradora de propiedad estatal, enfrentan cargos judiciales graves. El primero de ellos, Rivas Domenech, está detenido en Estados Unidos, mientras que Romo Rosales fue detenido el miércoles en Guayaquil. De Patito Feo, al líder en el mercado de las aseguradoras del Ecuador. De la mano del correísmo, Seguro Sucre pasó de tener en 2008 una participación de apenas el 3.7% en el mercado local a acaparar un 18% en 2018. ¿Cómo logró ser la mayor aseguradora del país? La historia comienza en el gobierno del expresidente Rafael Correa, cuando en 2009 dispuso que las entidades del sector público contrataran sus pólizas con Seguro Sucre. Sucre luego se fusionó con Seguro Rocafuerte, esto en 2017. Este monopolio sirvió para acaparar privilegios con las empresas públicas de Ecuador y también para celebrar contrataciones irregulares. Así lo señala Sobeida Aragundi, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción en Guayas. A la cabeza de las contrataciones irregulares está el expresidente del directorio de Seguro Sucre, Juan Rivas Domenech, quien enfrenta cargos judiciales en Miami, Estados Unidos. Él está acusado de recibir 6.5 millones en sobornos para adjudicar contratos de la aseguradora ecuatoriana con una tercera empresa en el exterior. Tras dejar la aseguradora estatal, Rivas Domenech, recomendó en el cargo de gerente a José Luis Romo Rosales en 2016, quien se habría encargado de darle una apariencia lícita a los dineros obtenidos del cobro de los sobornos. Romo Rosales fue detenido la noche del 20 de mayo luego de un allanamiento en su domicilio, ubicado en la exclusiva parroquia de La Puntilla, en San Borondón, Guayas. La Fiscalía lo investiga por el presunto delito de lavado de activos, por lo que un juez dictó prisión preventiva en su contra. Seis con veinticuatro en la primera hora, gracias por la sintonía, gracias por la enorme interacción que ya tenemos a esta hora. Mucha gente conectada ya a nuestra transmisión de Facebook Live. Facebook está haciendo algunas actualizaciones, entendemos. Digamos, ayer tuvimos nuestra transmisión normal del espacio de noticias, pero al finalizar el mismo no aparecía, pues, en la plataforma. Recién hacia las tres de la tarde estuvo colgado el programa en Facebook. Creo que le ha pasado a alguna gente que genera sus transmisiones en vivo y le pasó exactamente lo mismo. Anoche nos pasó lo mismo en nuestra transmisión de Suma al Día, que es en nuestro programa vespertino, a través de la fanpage de primera plana, a las 17 horas con 30 minutos justamente, generamos ese espacio que se transmitió sin ningún problema, pero al final del programa no apareció y no aparece todavía en la plataforma de Facebook. Así que entiendo que esta plataforma está haciendo algún tipo de actualización que ojalá no termine afectándonos a quienes generamos las habituales transmisiones utilizando este mecanismo, el del Facebook Live. Tenemos también otras opciones que podríamos echar mano, pero depende mucho de la tecnología, ¿no? La transmisión por Twitter Live, la transmisión por YouTube, etcétera. Nosotros lo hacemos a través justamente del Facebook Live. Vamos a ver qué pasa, pero claro, nuestro programa de ayer, porque algunas personas nos preguntaron durante la jornada del día de hoy qué había pasado con el programa. Bueno, el programa ya está colgado, está subido. Algunos temas para comentar el día de hoy. El domingo 24 de mayo, o sea, pasado mañana, el presidente Lenín Moreno cumplirá su tercer año de mandato e iniciará su cuarto y último año al frente del solio presidencial. Un mandato que habrá que matizarlo, de esto seguramente la próxima semana haremos un análisis recurrente respecto de lo que nos dejan estos primeros años de Lenín Moreno que ha tenido muchísimos bemoles. Para un segmento de la sociedad, el gobierno del presidente Lenín Moreno se caracterizó por, dicen, ¿no?, quienes apoyan las ediciones adoptadas por el presidente de la República, significó esto que algunos llaman la descorreización del país. Creo que es muy básico reducir aquello. Hay quienes defienden lo hecho por Lenín Moreno durante sus primeros tres años de mandato desde el punto de vista político, más en lo político que en lo económico y en lo social. Nosotros partimos del hecho de que finalmente, luego de tres años de gobierno, el plan con el que el entonces candidato Lenín Moreno Garcés ganó las elecciones el domingo 2 de abril del 2017, es un plan que quedó en el archivo, que no se cumplió. Lo que ha ocurrido en estos tres años es la aplicación de un esquema totalmente distinto, de una planificación que no estaba en el radar y que no corresponde justamente a esa propuesta de campaña con la que Moreno ganó las elecciones y se posesionó hace casi tres años como presidente de la República. Tres años después, creo que nos va a faltar tiempo, pero habrá que ajustarnos a aquello para hacer valoraciones sobre diversos momentos, sobre diversas situaciones ocurridas y generadas por parte del presidente de la República. Tres años de gobierno en los que recurrentemente ha responsabilizado de lo que está pasando en el Ecuador a su predecesor sin asumir errores propios de su administración. Más allá de la recurrente impronta del diálogo que el gobierno pretende posicionar en la opinión pública, está claro que esa es apenas una etiqueta y que el diálogo no ha sido con todos, no ha sido con todas, que el diálogo se convirtió en apenas un discurso y que no se tradujo en la praxis, que las famosas libertades se aplicaron con sus matices. Nosotros en este espacio podemos hablar desde la propia experiencia en el sentido de que más allá del discurso oficial hubo funcionarios que a quienes hacemos este espacio nos estigmatizaron y lo siguen haciendo. A este noticiero lo tienen etiquetado y lo siguen haciendo. No hay tal libertad total como se pretende vender la idea al país. Habemos periodistas, habemos espacios totalmente etiquetados y estigmatizados sin entender la lógica de lo que significa el periodismo, un periodismo que procura ser serio, argumentado, riguroso y crítico. No se lo entiende, no se lo comprende y eso no se tradujo en la práctica, sobre todo por parte de ciertos funcionarios del entorno presidencial. Lenín Moreno llega a cerrar su tercer año de mandato e iniciar el último año, los últimos 12 meses de su administración en un momento muy complicado desde el ámbito económico. Coincido plenamente con aquellos que dicen que ningún país en el mundo estaba preparado para enfrentar el embate de la pandemia del coronavirus COVID-19. Coincido plenamente con eso. Sería absurdo decir que el Ecuador no estaba preparado. Ningún país estuvo preparado para aquello. Que el Ecuador no supo manejar adecuadamente o no supo controlar adecuadamente la pandemia, esa es otra cosa. Y eso lo hemos mencionado en varias ocasiones. Cuando desde la propia información oficial no se le dice la verdad a la gente. Cuando se presentan cifras que no corresponden o distan mucho de la realidad. Cuando tenemos discursos totalmente dispersos entre las autoridades. Cuando hemos asistido a denuncias recurrentes de casos de corrupción aprovechando la emergencia. Perdónenme, pero esos son los reflejos y los ejemplos de que la administración del presidente Moreno no ha sabido manejar adecuadamente la crisis asociada al coronavirus COVID-19. Llega a cerrar sus tres años de mandato antes de iniciar los últimos 12 meses de administración en el ojo del huracán por las medidas económicas anunciadas en el curso de la última semana. Medidas económicas que desde nuestro particular punto de vista claramente golpean el bolsillo de los trabajadores con relación de dependencia. Silrad dio lectura hace minutos a una nota periodística que publicó diario El Comercio que da cuenta que el Ejecutivo va a insistir en el aporte de quienes más han ganado para enfrentar la crisis ante el COVID-19. El gobierno envió, y eso también forma parte del mal manejo político, envió a la Asamblea Nacional dos proyectos de urgencia en materia económica según diálogo previo. El Ejecutivo ha, creo yo, dejado de lado la posibilidad de sentarse a conversar con los líderes parlamentarios, con el presidente de la Asamblea, con los vicepresidentes, con el CAL y con quienes encabezan cada una de las bancadas a efectos de buscar consensos. Eso no ha ocurrido. Se enviaron dos proyectos sin diálogo previo y como ambos proyectos, sobre todo el de apoyo humanitario, iba camino al archivo, inicialmente no había votos ni para lo uno ni para lo otro, pero en los últimos días parecía indetenible la postura de ciertos bloques de respaldar el archivo de esa iniciativa en una acción desesperada, el presidente de la República le pidió públicamente a la Asamblea que deje de lado el capítulo de las contribuciones. Y solamente así, aprobaron una ley que, sin embargo, contiene claras disposiciones muy discutibles respecto de lo que podría considerarse una regresión de los derechos de los trabajadores, tema que es absolutamente discutible y que hay que matizarlo, que no ha sido explicado adecuadamente por parte de las autoridades. No, no ha sido explicado adecuadamente. Hoy se anuncia, según la nota del Comercio, que el Ejecutivo va a insistir en... seguramente el envío de una nueva iniciativa a la Asamblea Nacional. Yo no sé si hay músculo político para aquello. No encuentro, digamos, en el radar, en el horizonte, la posibilidad de que la Asamblea cambie su postura y que las bancadas legislativas modifiquen su postura inicial de rechazar cualquier tipo de, entre comillas, contribución que en realidad en la práctica termina siendo un impuesto. Sin embargo, según esta nota del Comercio, el gobierno va a insistir. Está claro que el gobierno tenía como as bajo la manga las medidas económicas anunciadas durante las primeras horas del martes de esta semana respecto a la eliminación de los subsidios a los combustibles, con excepción del gas de uso doméstico, a la liberalización de sus precios y el establecimiento de bandas. La eliminación y cierre de algunas empresas públicas, algunas creo que se justifica totalmente, otras hay que matizar aquello, pero en todos los casos se opta únicamente por hablar sobre la carga que significan esas empresas y no sobre el ser humano que trabaja en esas empresas, que creo que es algo de lo que muy poco se habla, de lo que muy poco se habla. Hoy vamos a conversar con el vocero de los ferrocarriles del Ecuador, vocero de los trabajadores de ferrocarriles del Ecuador, porque hay evidentemente preocupaciones por lo que va a pasar con los trabajadores. Sería interesante saber si detrás del proceso de extinción están los recursos para la liquidación correspondiente de los trabajadores o les van a hacer esperar varios meses, N cantidad de meses. En los medios públicos hay gente que no ha cobrado sus liquidaciones hace meses, ya mismo van a ser años. Hay también empresas asociadas a los medios públicos como la editorial Uminasa en la que hay trabajadores que tienen dos años sin cobrar su liquidación. De eso poco se habla, porque está claro que hoy se habla muy poco de los derechos humanos y de los derechos laborales y solamente se pretende ubicar al trabajador ecuatoriano como una estadística. No se habla de despedir trabajadores sino de reducir la masa salarial. Así se lo llama. O sea, hoy el trabajador ecuatoriano es simplemente una estadística. Así llegamos a cerrar este tercer año del presidente Moreno. Llegamos a cerrar este tercer año de mandato del presidente Moreno antes del inicio de su cuarto año con pocas indéresis entre el discurso y la praxis. Decía ayer en mi cuenta Twitter que el gobernante, la autoridad no solamente debe ser sino parecer. Esa es una frase muy recurrente que se produce en el arduo popular. No solamente hay que ser sino parecer. Los gobernantes, las autoridades deben hacerlo. en el ejercicio público amable audiencia el discurso debe traducirse en la praxis y yo pregunto si la clase que nos dirige, la clase dirigente nuestra practica lo que predica. Probablemente la hija del señor presidente de la república reúne todas las credenciales para ser una representante diplomática de altísimo nivel. Yo no lo sé. No lo sé. Habrá que evaluar evidentemente su hoja de vida sus credenciales pero vamos a suponer que la hija del señor presidente de la república reúne todas las credenciales para ocupar el cargo que ostenta en los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York actuando como consejera en la representación permanente de Ecuador ante Naciones Unidas ganando un sueldo digamos alto 7,688 dólares en una ciudad que es cara Nueva York pero vamos a asumir que es así es la hija del presidente se le pide un esfuerzo al pueblo ecuatoriano se nos pide un esfuerzo a los trabajadores hoy hay dos ministros que dicen vamos a insistir en que el pueblo ecuatoriano contribuya en que los que más ganan contribuyan vamos a cerrar empresas y vamos a despedir trabajadores vamos a reducir la masa salarial como le llaman en varias instituciones públicas esta semana esta misma semana hay una hora de despilos en el sector público inclusive en el sector salud lo cual no tiene sentido porque en medio de la pandemia en lugar de fortalecer la presencia de trabajadores de la salud en ese sector resulta que están despidiendo gente echando abajo contratos ocasionales demorándose 21 días en cumplir con el pago de los salarios al sector público sé que anoche ya recibieron sus salarios los servidores públicos que faltaban 21 días se demoraron para pagar el salario de los servidores públicos nos piden un esfuerzo a todos a todos pero el señor presidente de la república permite que su hija gane más de 7600 dólares en la representación diplomática de ecuador en naciones unidas yo insisto no me corresponde y no lo voy a hacer cuestionar las credenciales que pueda exhibir la hija del señor presidente de la república probablemente tiene o reúne las condiciones académicas diplomáticas lo que ustedes quieran pero termina siendo la hija del mandatario y creo que el gobernante no solamente debe ser sino parecer y en un gesto de renunciamiento si se dispone que representantes diplomáticos en otros sitios retornen al país para poder reducir la masa salarial y el costo que implica aquello para el estado ecuatoriano un gesto de nobleza política hubiese sido que el señor presidente de la república le disponga al canciller el retorno de su hija de la hija del presidente al país dejando esa representación diplomática algunos le dicen nepotismo no, no es nepotismo creo que en el ecuador no se entiende bien yo les invito a los a los oyentes invito a los internautas a revisar lo que significa el nepotismo si por ejemplo tenemos a los hermanos o a los hijos de legisladores trabajando en embajadas eso no es nepotismo propiamente dicho desde el punto de vista legal sería nepotismo por ejemplo si el presidente de la asamblea tiene trabajando en su despacho o tiene trabajando en la asamblea a sus hijos o a su esposa eso es nepotismo porque se trata de la autoridad nominadora sería nepotismo por ejemplo que el contralor general del estado tenga en su despacho trabajando algún familiar directo eso es nepotismo en este caso no se trata de nepotismo porque no es la autoridad nominadora el tema no pasa por nepotismo créanme no es un tema legal no es un tema de discusión legal aquí no hay una ilegalidad en estas designaciones no hay ilegalidad alguna el tema pasa por la forma y porque el discurso no se traduce en la praxis porque nos piden a los ecuatorianos un esfuerzo porque nos dicen que tenemos que contribuir porque resulta que desde mi punto de vista ilegal e inconstitucionalmente están reduciendo la jornada laboral de 8 a 6 horas y ya mismo vamos a tener una entrevista sobre aquello porque tenemos trabajadores que se han quedado sin trabajo sin empleo ya y por otro lado tenemos una clase privilegiada que justamente por una cuestión de relación política o de poder tiene la posibilidad de que dentro de su entorno familiar hay gente que ejerce determinados cargos no se trata de una discusión legal créanme esto no es nepotismo esto no se llama nepotismo uno puede pensar que es así y no legalmente no es nepotismo es un tema de forma en la nota de vistazo a propósito de lo que publicó ecuavisa ahí se publica por ejemplo el nombre de la madre de un ministro que es consejera en una alegación diplomática los hijos de dos asambleístas los hermanos de un legislador el padre de una legisladora la hermana de una funcionaria de Carondelet el padre de un ministro de estado eso debemos discutir como sociedad y nuestra clase dirigente debería dar el ejemplo el problema es que están muy lejos de predicar de practicar lo que predican se llenan la boca pero el momento de la práctica demuestran que no son mejores de lo que ellos cuestionan no son mejores no, no lo son en el mundo de la política en el mundo de la política las señales son importantes y los gestos los gestos las acciones son muy importantes más allá de la discusión legal insisto para mí este tema no amerita una discusión legal pero cuando le leo o le escucho al señor canciller de la república que digamos justifica el hecho de que la hija del presidente moreno no retornará al país porque es según palabras del canciller una funcionaria que cumple adecuadamente su trabajo y tiene los mejores reportes de sus superiores yo quisiera saber si esa misma valoración tiene el señor canciller sobre los otros 70 funcionarios que están retornando al país a él me encantaría saber si sobre los otros 70 se hizo la misma evaluación me gustaría saber qué tipo de evaluación le hicieron a la funcionaria en cuestión con relación si hacemos justamente esa comparación con el resto de funcionarios del servicio exterior ecuatoriano por cierto este gobierno con gran pompa anunció la reapertura de la academia diplomática se suponía que la reapertura de la academia diplomática era para potenciar el trabajo de nuestro servicio exterior ecuatoriano y sin embargo estamos hablando de la famosa cuota política que por cierto siempre ha existido la cuota política no es exclusiva de este gobierno ni de la anterior ha existido toda la vida no por eso significa que está bien pero todos los gobiernos han echado mano de la cuota política para poner o designar directamente por cuestiones precisamente políticas a determinados actores en representaciones diplomáticas acuérdense que por eso justamente una persona que no reunía las credenciales para ser embajador me refiero a quien ostentó el carácter de embajador de Ecuador en la república argentina en el gobierno del entonces presidente luce gutiérrez provocó un escándalo diplomático internacional porque sacó a pasear en el vehículo de la embajada a uno de los dictadores acusados de delitos de lesa humanidad en ese país en Argentina por ahí vamos los memores que tiene la famosa cuota política en el caso del servicio exterior ecuatoriano pero aquí nos dijeron reabrimos la academia diplomática porque vamos a potenciar el servicio exterior ¿dónde está la potencialización del servicio exterior ecuatoriano cuando estamos hablando de esto? de que madres padres de ministros de estado están ocupando representaciones diplomáticas de que hermanos de que hijos de legisladores están ocupando representaciones diplomáticas o sea pongámonos serios pongámonos serios hay que traducir en la práctica aquello que se llenan la boca diciendo o hablando y si coincido con Tere insisto no hay provisión expresa por eso les quiero pedir que inclusive revisen la ley no es un tema legal no es un tema de nepotismo no es nepotismo no es parece pero no es no es nepotismo porque no se trata de la autoridad dominadora eso dice la ley créanme yo también trato de comentar con el rigor que amerita y sé que muchos están discrepando conmigo no es nepotismo no hay la figura de nepotismo en estos casos no, no es el tema pasa por ética el tema pasa porque en la praxis no aplican lo que se llenan la boca diciendo en el discurso el tema pasa por ahí por algo de ética por ética en momentos en los cuales nos piden renunciamientos a los ecuatorianos y vea por otro lado los ecuatorianos de a pie si tenemos que generar renunciamientos pero y cuáles son los renunciamientos del poder político de turno porque solamente los ciudadanos tenemos que aportar tenemos que mojarnos el poncho y la clase dirigente que hace puede ser claro acá nos escriben y nos dicen puede ser tráfico de influencias puede ser no lo sé yo parto del tema ético créanme parto del tema ético si nos piden a los ecuatorianos que contribuyamos háganlo ustedes primero autoridades por eso yo yo he tratado de matizar el comentario y decirles no es una discusión legal no es una discusión jurídica no hay una violación legal no no existe no es nepotismo desde el punto de vista de la concepción jurídica y de las propias prohibiciones que establece la normativa jurídica no es nepotismo el tema es ético termina siendo ético así que si me ha llamado la atención poderosamente esa declaración del señor canciller de la república que por ejemplo José Valencia es un diplomático de carrera no es una cuota política José Valencia es un hombre que se ha preparado en el servicio exterior ecuatoriano pero me llama la atención que el señor canciller de la república haga esa declaración y no explique si también así como destaca el trabajo de la hija del señor presidente de la república en nueva york que pasa con los otros funcionarios del servicio exterior ecuatoriano que están retornando que pasa con aquello lo dejo ahí ahí para el debate público insisto estas son las contradicciones que uno se encuentra en el camino y que no se las entiende de verdad no se las entiende yo al menos no las entiendo no las comprendo no no comprendo si celebro que por ejemplo sobre esto que estoy señalando se haya generado un cuestionamiento general general por parte de los propios medios de comunicación de los colegas periodistas yo creo que ayer el periodista Marlon Puertas de la historia se anotó lo que llamamos en el argot en el argot de popular un poroto periodístico con esa entrevista al canciller porque termina siendo así no para mí la explicación del canciller genera muchísimas dudas y además no va de la mano con lo que ellos mismos están diciendo no practican lo que predican me voy a reservar para la próxima emisión del informativo comentar una comunicación que emitió ayer el bloque de alianza país yo de verdad no termino de comprender la actitud del bloque del bloque de gobierno y lo pongo entre comillas el bloque de gobierno emiten ayer un comunicado en el que cuestionan los despidos realizados sin embargo ellos contribuyeron con sus votos para la ley de apoyo humanitario en donde se establece toda una normativa que probablemente va a a provocar dificultades en la relación del empleador con el trabajador igualmente nuestros políticos no terminan de administrar la coherencia y como he señalado en varias ocasiones yo no termino de entender si alianza país sigue existiendo si el gobierno tiene un bloque político yo no lo sé créanme que no lo comprendo pero lo vamos a reservar para la próxima emisión informativa seguramente lo comentaré en el curso de la tarde este comunicado en su mal día invitados todos a que nos acompañen justamente ese comunicado doctor Pérez es el que me lo voy a reservar para el día lunes el comunicado emitido por el bloque de alianza país y aliados que créanme yo no lo entiendo en estas condiciones políticas no comprendo a qué juegan a qué juegan nuestros políticos cordialmente invitados a que a las 17 horas con 30 minutos nos sigan en Zoom al día por la fanpage de Primera Plana junto a José Antonio Sánchez ahí seguramente vamos a analizar ese comunicado y en la próxima emisión de Primera Hora también estaremos analizando ese comunicado pero así están las cosas muchísimo para comentar seis con cincuenta en la Primera Hora ¿qué nos tiene Silrad? por favor adelante así es Fabri tenemos importante información a esta hora de la mañana vamos a revisar algunas de las redes sociales iniciamos con la del Ministerio de Economía y Finanzas que nos señala pues el dinero recibido que vamos a estar recibiendo por parte de algunos organismos internacionales como deuda nos dice el apoyo internacional para afrontar el COVID-19 totaliza mil cuatrocientos noventa millones de dólares estos recursos llegan al Ecuador con condiciones favorables señala las tasas bajas de interés amplios plazos y años de gracia permiten manejar responsablemente la deuda también adjunta un cuadro en el que va colocando el dinero que se va a recibir de cada entidad los valores montos el tiempo también para pagarlo FMI seiscientos cuarenta millones a cinco años plazo tres años de gracia al uno dos cero cinco por ciento de interés del Banco Mundial años de gracia al dos punto cincuenta por ciento de interés de la CAF trescientos millones a veinte años plazo seis años de gracia y al dos punto cincuenta por ciento de interés el otro también llega de la CAF cincuenta millones de dólares doce años plazo dos años de gracia y al dos punto cuarenta por ciento de interés allí suman los mil cuatrocientos noventa millones de dólares que espera recibir el gobierno Richard Martínez el ministro de economía y finanzas señaló en su red social en Twitter nos reunimos con miembros de la CAF para exponer los beneficios del programa reactiva de Ecuador es hora de que reactivemos la esperanza con créditos preferenciales para cuidar del trabajo las micro pequeñas y medianas empresas del país esto está señalando en sus redes sociales pasamos ahora a SENAE la aduana del país que nos señala se impide el ingreso de diez millones de unidades de cigarrillos declarados falsamente como artículos de ferretería la defraudación al fisco alcanza los dos punto un millones de dólares esto en referencia a un operativo que han realizado también desde aduana vamos a revisar la fiscalía que señala prisión preventiva para dos procesados por presunto delito de lavado de activos esto en el caso relacionado a supuestos actos de actualización de lo que está pasando también a través de la red social de la fiscalía además la fiscalía señala que apelará al fallo condenatorio contra el párroco de Guápulo que lo sentencia por abuso sexual y no por violación delito por el que fue acusado por la fiscalía vamos a revisar ahora las redes sociales de la policía nacional que nos recuerdan que pueden denunciar la violencia intrafamiliar a través del 1-800 delito o también al EQ-911 también nos da cuenta de algunos de los operativos realizados ciudadanos detenidos implicados en delitos de abuso sexual en Manaví y también en el Guayas fuera de circulación nos da cuenta también de un allanamiento a un mueble a un inmueble que deja dos mujeres extranjeras aprendidas presuntamente ellas estaban dedicadas al expendio de marihuana y cocaína esto también nos da cuenta la red de la policía nacional que va informando sobre los operativos que ha realizado en las últimas horas la agencia metropolitana de tránsito en Quito nos da cuenta de un accidente de tránsito atención la madrugada se registró un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar y Universidad Internacional al momento se realiza el cierre de tres carriles en sentido norte-sur sobre la Simón Bolívar grúa se encuentran en el lugar retirando al vehículo accidentado también nos acaban de colocar precisamente sobre esta noticia una actualización al momento se retira el vehículo accidentado esto ocurrió hace cinco minutos se habilita la vía en su totalidad conduce con precaución entonces ya está abierta la avenida Simón Bolívar luego de este lamentable accidente ocurrido durante la madrugada la agencia metropolitana de tránsito también nos recuerda que los viernes solo circulan los vehículos con placas terminadas en nueve y cero recuerden nueve y cero están vigentes las restricciones vehiculares también la EMT nos señala y nos da a conocer que realizaron pruebas PCR COVID-19 a todo el personal que trabaja en el centro de atención temporal Quito Solidario para comprobar su estado de salud y cumplir así con los protocolos sanitarios y de bioseguridad hay tres mil fallecidos además nos da cuenta de una tragedia aérea en Pakistán una aeronave se estrelló las autoridades dicen que había noventa y nueve personas a bordo en el vuelo que iba desde Caranchi no ciento siete noventa y un pasajeros y ocho tripulantes en este avión que acaba pues de estrellarse es de la aerolínea Pakistán Internacional Airlines y tenía la ruta la la hora Carachi esa es la información hasta el momento mientras que Estados Unidos reporta mil doscientos cincuenta y cinco muertos en las últimas horas el total de fallecidos en ese país por COVID-19 ascendió ya a noventa y seis mil doscientos ochenta según las cifras oficiales es la información más importante a esta hora respecto a lo que pasa en redes sociales información de última hora fresquita regresamos con ustedes Fabri en los estudios centrales Ecuador ¿Qué te hace tener un buen día? A mí me hace tener un buen día meterme en la ducha y pegarme un duchazo con agua fría rodearme de gente positiva que me llene de buena vibra venir acá a la playa Manta y hacer deporte junto con mis amigos que me diga que soy la mejor vendedora de esta playa hacer ejercicios y todo eso acompañado con una taza de café buen día y a ti ¿qué te hace tener un buen día? ahora escucha Majestad FM ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM con todos sus programas locutores y DJs están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet Majestad FM la soberana del aire ahora en el canal 3 de TVNet ¡Chuch! ¡Chuch! ya que estás en casa aprovecha y limpia tus pisos con líquido desinfectante abundante un poquito abundante usa también alcohol para desinfectar las chapas de las puertas e incluso las llaves de tu casa deja tus zapatos en el ingreso de tu domicilio y sigue estas recomendaciones porque al coronavirus lo vencemos todos y una vez más quédate en casa el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas muy bien seis con cincuenta y ocho en la mañana gracias por la sintonía esto es a primera hora a través de la señal de Majestad Radio gracias por acompañarnos gracias por compartir con nosotros gracias por coincidir gracias por discrepar es lo justo dentro de un ambiente de libertad de expresión pleno ambiente de libertad de expresión y aquí en este espacio procuramos justamente aquí sí trasladar a la praxis lo que decimos en nuestro discurso la pluralidad la diversidad el rigor la responsabilidad de lo que decimos aunque a alguna gente no le gusta a otros sí les gusta pero es parte de la libertad de expresión muy bien vamos a comenzar la ronda de entrevistas para la jornada del día de hoy nosotros ayer justamente informamos que durante el curso de la jornada del miércoles el presidente Lenín Moreno expidió diez decretos ejecutivos disponiendo la extinción de ocho empresas públicas y dos instituciones adscritas al gobierno central me refiero a Inmobiliar y a SECOP el servicio de contratación de obras dos instituciones con rango de ministerios y ocho empresas públicas una de ellas ferrocarriles del Ecuador considerada una de las empresas públicas más emblemáticas e históricas del país se anuncia su extinción un decreto ejecutivo que justamente hallan el camino para la desvinculación de los trabajadores y la desaparición de esta empresa hay preocupaciones por parte de los trabajadores tomamos contacto con Edison Torres él es maquinista de vapor y secretario de la organización del comité único de trabajadores de los ferrocarriles que nos atiende ahora mismo entiendo que está en la calle obviamente movilizándose le hemos pedido para que se detenga unos minutos y podamos generar este diálogo periodístico señor Torres me escucha bienvenido buenos días muy buenos días sí sí le escucho bueno cómo le va cómo está usted cómo les ha caído esta noticia a ustedes como trabajadores de los ferrocarriles a nosotros como trabajadores de los ferrocarriles la noticia nos cayó muy mal ya que el señor presidente no toma en cuenta los 112 años de historia que tiene nuestra nuestra empresa usted cuántos años tiene la empresa de ferrocarriles señor Torres yo tengo ya 12 años ya de servicio en la empresa de ferrocarriles como como maquinista cuántos trabajadores forman parte de los ferrocarriles entre código y los compañeros de la loceb estamos alrededor de 350 350 350 trabajadores previo al anuncio del presidente o después del anuncio del presidente a ustedes ya les notificaron sobre la extinción de la empresa de ferrocarriles y cómo se va a dar justamente ese proceso de desaparición de la empresa lastimosamente lo único que nosotros sabemos es lo que dijo el señor presidente del cierre de la empresa pero nuestros jefes inmediatos no se han pronunciado sobre ese tema entonces nosotros todavía seguimos laborando normalmente incluso hace un mes atrás estamos los compañeros de código de trabajo dando servicio de guardianía a las instalaciones de la empresa a nivel nacional pero como les repito no tenemos pronunciamiento de nuestros jefes o de la señora gerente en este caso para saber cómo está mismo la situación o cuándo nos desvincularían de la institución o sea hasta este momento ustedes no han recibido ningún tipo de información no les han reunido no les ha emitido un comunicado señalando cuáles van a ser los pasos para su desvinculación fruto del decreto ejecutivo que apunta la extinción de la empresa no absolutamente nada solamente como le explico el tema que se dio del señor presidente y de ahí las reuniones que hemos estado manteniendo internamente como comité de empresa que han resuelto ustedes internamente bueno me queda claro que no han sido informados lo cual realmente es penoso porque si hay un anuncio presidencial y luego la expedición de un decreto ejecutivo lo lógico es que las autoridades se reúnan e informen a sus trabajadores como van a ser pero digo ustedes a la interna que acciones han adoptado en estas horas señor Torres nosotros nosotros las medidas que hemos adoptado es hacer movilizaciones pacíficas a nivel nacional y estamos a la espera que el señor presidente nos dé una audiencia para poder hablar con él y darle varios proyectos que se tienen en mente como código de trabajo para de esa manera evitar el cierre de la empresa ya que no solamente trabajadores de la institución están siendo perjudicados sino personas que laboran externamente para los ferrocarriles del Ecuador como son los los emprendimientos entonces vamos a seguir en estas manifestaciones pacíficas hoy día se va a dar también en Río Bamba nuevamente tenemos aquí en Quito hasta que el señor presidente se digne en darnos la oportunidad de de hablar con él exponerle ya que como le dije al comienzo son 112 años que tenemos aquí ya la la institución y eso no puede llegar el señor presidente y votar a la a la basura además de eso tenemos que recordar que la empresa también es un patrimonio de nosotros los ecuatorianos ahora en la práctica cómo ha estado operando la empresa es decir digamos cuáles son las actividades que tienen este momento ferrocarriles del Ecuador yo creo que si es muy importante que ustedes señor Edison Torres le explique a nuestra audiencia qué está haciendo qué hace ferrocarriles del Ecuador incluso para conocimiento de nuestro público por favor nosotros ahorita como empresa prácticamente estamos una por la emergencia de la pandemia estamos paralizados pero nosotros como trabajadores del código de trabajo estamos prestando contingencia una vez que el contrato con la empresa de seguridad por mutuo acuerdo esto se terminó entonces a raíz de eso desde el 23 de abril estamos nosotros prestando los servicios de guardianía en todas las instalaciones de la empresa hemos venido realizando incluso limpieza de las estaciones para que permanezcan limpias a la espera de que ya ingresemos nuevamente a la institución a ver pero digamos dentro de la actividad de rutas por ejemplo de viajes digamos los ferrocarriles están funcionando para efectos de transporte de pasajeros o para efectos turísticos como como opera la empresa nos gustaría saber eso don Edison Torres la empresa ahorita en este estamos y hemos venido prestando solamente servicio turístico en las diversas rutas que tenemos a nivel nacional más el tren crucero que como todo mundo sabe hemos tenido varios premios por ser el mejor destino turístico aquí en el país entonces por lo tanto solamente es turístico lo que estamos prestando el servicio por ejemplo en el plano turístico cuáles son las rutas que recorren que recorren los ferrocarriles las rutas habilitadas son tren de la libertad en la ciudad de Ibarra tren de los volcanes Quito Cotopaxi tren del hielo uno en en Río Bamba tren del hielo número dos este Ambato Río Bamba estamos trabajando también en la famosa nariz del diablo y en Durán Durán Milagro la empresa ha resultado rentable o tiene dificultades económicas don Edison Torres la empresa por el tema turístico si ha presentado problemas económicos en ese aspecto pero como le mencioné al inicio se estaba queriendo retomar el tema del transporte de la carga y transporte de pasajeros y eso porque no se ha logrado retomar están en estaban en esas negociaciones la gerencia con la con otros gremios y estábamos en eso por eso no se entiende el por qué el señor presidente tomó esa absurda resolución de cerrar los ferrocarriles usted le llama absurda resolución esta decisión de cerrar los ferrocarriles don Edison exacto porque está perjudicando bueno a nivel nacional se vienen dando muchos despidos pero está perjudicando como ya le mencioné una historia de 112 años que tiene nuestra empresa la que ha llegado a unir y ser la primera que unió la costa y la sierra ustedes con esto termino don Edison porque sé que está en la calle transitando con sus compañeros ustedes van tal vez a adherirse a algún tipo de manifestación de protesta la próxima semana se habla por ejemplo que el lunes 25 se van a organizar varios grupos de trabajadores organizaciones sociales etcétera cuestionando algunas de las medidas económicas anunciadas por el gobierno ustedes se van a adherir a estas protestas si nosotros también estamos para adherirnos a esas manifestaciones en bien de la empresa en bien de todas las familias que están siendo afectadas seguiremos en pie de lucha hasta lograr que el señor presidente cambie cambie su manera de pensar y la empresa de los ferrocarriles siga latente como hasta ahora lo ha sido correcto don Edison gracias por el tiempo por estos minutos me queda clara la postura de ustedes muy gentil que tenga buenos días a usted muy amable y gracias por la invitación a usted gracias por atendernos hemos dialogado en esta mañana con Edison Torres maquinista de vapor y secretario de organización del comité único de trabajadores de los ferrocarriles del Ecuador a ver llama la atención el hecho de que a las 7 de la mañana del martes hubo un anuncio por parte del señor presidente de la república habló de la eliminación de empresas públicas el mismo martes a las 7 de la mañana el miércoles muy temprano ya aparecieron los decretos ejecutivos que dispusieron la eliminación de 8 empresas públicas y 2 instituciones adscritas al gobierno central una de esas empresas ferrocarriles del Ecuador miércoles estamos viernes y nuestro invitado dice hasta este momento no les han comunicado nada de modo oficial no hay un oficio no hay un memo no hay una comunicación tampoco una convocatoria reuniones para que de modo oficial y con eso inclusive evitar especulaciones las autoridades puedan informar a los trabajadores lo que va a pasar con los ferrocarriles del Ecuador también las formas cuentan autoridades también hay un tema de cortesía insisto tengan un poquito más de humanidad con la gente si tomaron una decisión que implica la extinción de determinadas empresas porque no les resulta rentables porque creen que es lo mejor para reducir el aparato del Estado no se olviden que detrás de esas empresas hay trabajadores y detrás de los trabajadores hay familias y hay un sentido de humanidad tres días y no les han comunicado oficialmente nada solamente se enteran a través de los medios de comunicación y porque en la página web de la presidencia están colgados los decretos en este caso el decreto que dispone la extinción de los ferrocarriles del Ecuador es lo que pasa justamente con las preocupaciones que existen por parte de quienes se encargan de esta empresa pública para cerrar este tema el día de hoy se anuncia justamente una acción por parte de los trabajadores de la empresa TAME nos había llegado justamente una invitación siete y treinta de la mañana ya mismo la convocatoria dice ante las medidas adoptadas por el gobierno nacional se convoca a los servidores y trabajadores de TAME medios de comunicación y ciudadanía en general a expresar el rechazo ante la liquidación de la aerolínea de los ecuatorianos con 57 años al servicio de la conectividad del país y que dejará sin empleo alrededor de 900 trabajadores y con ello desprotegidas a sus familias el plantón se realizará de manera pacífica y bajo estrictas medidas de bioseguridad esto será aquí en la Amazonas y Colón en el edificio de TAME a partir de las siete y treinta de la mañana no me quiero quedar en la parte digamos y perdón por utilizar este término en la parte romántica de que no hay la eliminación de la línea de bandera porque es la línea de bandera no hay la eliminación de los ferrocarriles porque tienen ciento y pico de años de funcionamiento no nos quedemos en la parte romántica probablemente hay que tomar decisiones sobre empresas que no son rentables y está claro que TAME está afrontando una situación económica muy compleja muy muy compleja fruto de las malas administraciones fruto de decisiones inadecuadas pero insisto para mí lo de fondo tiene que ver con el ser humano hablen con los trabajadores yo creo que es lo mejor para tratar de buscar una solución el tema es el silencio por parte de las autoridades en el caso de TAME inmediatamente después del anuncio presidencial renunció su gerente que no está de acuerdo con la decisión adoptada por el gobierno de extinguir esta línea de bandera y por cierto me imagino yo que los aviones los van a vender o seguramente la empresa la van a vender como lo hicieron en su momento con ecuatoriana de aviación en el caso de ecuatoriana que vendieron una empresa brasileña ecuatoriana terminó quebrando y desapareciendo va a pasar lo mismo contame son preguntas que quedan allí para la discusión y el debate público 7 con 12 en la primera hora por majestad radio fabrizio vela preciosa taza de café calientito cargadito al mal tiempo buena cara en este viernes antes a el fin de semana que te hace tener un buen día toma café buen día cobra el bono de protección familiar por emergencia en banco del barrio ingresa banco guayaquil.com islas barrio para saber si eres beneficiario y cuál es el punto de cobro más cercano recuerda mostrar tu cédula al momento del cobro y seguir las medidas de seguridad eso es estar en el corazón de todos los barrios dispuestos a ayudar banco del barrio en el corazón de tu barrio un producto del banco guayaquil el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista muy bien siete de la mañana con quince minutos ayer me tomó unos minutos digo no tuvimos una entrevista así que me tomé unos minutos para comentar un tema que me ha generado mucha preocupación entiendo que nuestro siguiente invitado coincide con esa preocupación de hecho él también lanzó una alerta en twitter sobre el decreto ejecutivo expedido por el presidente de la república el decreto ejecutivo mil cincuenta y tres ese decreto ejecutivo amable audiencia dice o añade al reglamento a la ley orgánica del servicio público el ejecutivo tiene la capacidad constitucional de reglamentar las leyes no de reformar las leyes esa es capacidad del legislativo una vez que está en vigencia una ley la normativa jurídica le permite a la función ejecutiva reglamentar una ley con base en esa atribución se incorporó dentro del artículo veinticinco del reglamento de la ley de servicio público un literal el literal c que dice por excepción y con la aprobación de la máxima autoridad por un periodo no mayor a seis meses renovables por seis meses más por una sola ocasión la jornada de trabajo podrá ser disminuida previa autorización del ministerio rector del trabajo hasta un límite no menor a treinta horas semanales el problema es que el artículo veinticinco no del reglamento sino de la ley orgánica del servicio público establece dos tipos de jornadas la ordinaria y la especial y en ningún caso prevé la posibilidad de reducir la jornada laboral de ocho horas diarias durante cinco días a la semana de lunes a viernes cuarenta horas a la semana en ninguna parte de la ley orgánica del servicio público al menos en el artículo veinticinco que establece las jornadas ordinaria y especial se establece aquello en el reglamento se replica y se aterriza por ejemplo la jornada especial pero no consta en el reglamento porque el reglamento no se puede oponer a lo que dice la ley no consta ningún tipo de herramienta o espacio para que se reduzca la jornada laboral de ocho a seis horas dicho esto la pregunta del millón es el decreto ejecutivo mil cincuenta y tres podría ser inconstitucional le pregunto al jurista André Benavides que nos acompaña en esta mañana ¿cómo le va doctor? bienvenido buenos días buenos días estimado Fabricio un cordial saludo para la audiencia que nos escuche en este momento bueno pues bien explíquenos un poquito esto doctor antes de iniciar con esta explicación me gustaría aprovechar este espacio para solidarizarme con todos los servidores públicos y trabajadores privados que en medio de esta pandemia están viviendo otra tragedia que es la tragedia del desempleo pues bien el ejecutivo emitió el decreto diez cincuenta y ocho diez cincuenta y tres en el cual se reforma el reglamento a la ley orgánica del servicio público lo que tenemos que tener en cuenta estimado Fabricio es que el artículo veinticinco de la ley orgánica del servicio público establece dos tipos de jornadas para los servidores públicos la jornada ordinaria que estará compuesta por ocho horas de trabajo de lunes a viernes y con un descanso que sería básicamente el almuerzo de media hora a dos horas y la jornada especial que es una jornada que justamente trata tiene por objeto cumplir con las demandas que tiene un cargo en específico por ejemplo las demandas que tiene que se yo el trabajador el servidor público que trabaja en una petrolera se me ocurre el agente penitenciario el bombero el agente de tránsito que no pueden estar en la misma jornada de ocho horas sin embargo el ejecutivo a través de una reforma al reglamento ha incluido una tercera modalidad que no está contemplada en la ley y aquí ya se presentan las primeras los primeros inconvenientes porque de acuerdo al artículo 147 numeral 13 de la constitución de la república el ejecutivo tiene la potestad reglamentaria pero que esta potestad reglamentaria sirve para la aplicación de la ley pero este mismo artículo de la constitución indica que no no se podrá alterar el contenido de la ley entonces aquí vemos como el ejecutivo fue más allá de lo que ha sido ya dispuesto por la asamblea nacional que es lo que puede pasar en este caso que se estaría violentando dos principios fundamentales el primero es de la seguridad jurídica y el segundo el principio de legalidad que significa la seguridad jurídica es el tener normas claras previas públicas y aplicadas para autoridad competente en este caso se está dándole un efecto diferente al previsto por la ley orgánica del servicio público a través del reglamento y por lo tanto se estaría violentando este principio constitucional claro en eso me parece que no hay discusión jurídica posible en el sentido de que un reglamento no puede reformar la ley un reglamento lo que hace es aterrizar aquellas generalidades o particularizar aquellas generalidades que constan en la ley pero no se puede oponer a lo que dice la ley si la ley establece ocho horas de trabajo cinco días a la semana cuarenta horas semanales de lunes a viernes el reglamento no puede probablemente cambiar estas denominaciones que estoy señalando doctor exactamente exactamente justamente los reglamentos como tú lo has manifestado Fabricio lo que intentan es aterrizar darle viabilidad a la ley en este caso estamos viendo que se está yendo más allá de lo que ha dispuesto el legislador en el artículo veinticinco de la ley orgánica del servicio público qué repercusiones podría tener esta reforma al reglamento al ser este un acto normativo de acuerdo con nuestra constitución y la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional es susceptible de ser impugnada a través de una acción pública de inconstitucionalidad que será conocida por la corte constitucional entonces también eventualmente se podrían presentar una afectación a los derechos de los trabajadores justamente porque los derechos de los servidores públicos son irrenunciables y son intangibles los servidores públicos podrían no aceptar o no acatar esta norma con estas consideraciones o sea si el reglamento contraría lo que dice la ley la ley es muy clara respecto de la carga horaria no prevé tampoco una reducción de las remuneraciones aunque seguramente se invocará el principio constitucional de que a igual trabajo igual remuneración si se trabaja menos la remuneración será menor pero en ninguna parte entiendo yo que se establece algún tipo de regresión de derechos o posibilidad de regresión de derechos por ejemplo en el plano de la remuneración a no ser que un trabajador sea desvinculado y le hagan un nuevo contrato con condiciones distintas o sea sin ser abogado laboral digo hablo desde el punto de vista lógico con base en eso el servidor público podría no acatar o declararse en rebeldía frente a esto doctor a ver aquí se pueden presentar dos situaciones primero hay que tomar en cuenta cuál va a ser la situación del servidor público que tiene un nombramiento y cuál va a ser la situación de un servidor público que tiene un contrato ocasional en el caso del servidor público que tiene un contrato ocasional evidentemente conforme lo dispone la LOSEP tranquilamente la autoridad nominadora podría desvincularle y contratarle con esta nueva modalidad laboral el problema surge principalmente con quienes tienen un nombramiento cuando tú a ti te expiden un nombramiento te establecen cuál va a ser tu jornada laboral cuál va a ser las condiciones de tu contrato y efectivamente ahí podría haber una vulneración a este derecho es verdad que la jornada laboral no está prevista constitucionalmente pero también la constitución establece varios principios como es el caso de la estabilidad laboral de ahí según el trabajo que tú has realizado no necesariamente puede ser tan acertado justamente porque eso podría significar una regresión de derechos ya que a ti se te ha garantizado una jornada laboral por la cual tú aceptaste tener ese cargo público correcto a ver entonces digamos para concretar esto que acaba de decir que me parece muy importante André Benavides que nos acompaña él es curista nos acompaña en esta mañana para los servidores ocasionales probablemente es entre comillas más fácil porque podrían desvincularlos dejando sin efecto el contrato de servicio ocasional y probablemente haciéndoles un nuevo contrato con condiciones distintas el problema pasa por los servidores públicos que tienen nombramiento que obviamente el nombramiento es el equivalente al contrato indefinido que se aplica en el sector privado es decir que una vez que se cumple el plazo ya queda queda de largo queda indefinido allí no se pueden alterar las condiciones en el caso de los servidores con nombramiento exactamente Fabricio justamente tienen una protección más fuerte en este caso los servidores públicos que tienen nombramiento tomando en cuenta lo siguiente que el servidor público para ser cesado en sus funciones tiene que seguirse un procedimiento un proceso de destitución sancionatorio administrativo en cambio en el caso del servidor público que tiene un contrato ocasional basta la voluntad de la autoridad nominadora para desvincularlo ahora lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente sería solo bajo la voluntad de la autoridad nominadora y no existe desde ningún punto de vista algún tipo de autorización aprobación de ese servidor por lo tanto en las circunstancias que vive el país lo evidente va a ser que ese funcionario público se vea presionado y finalmente termine aceptando esa nueva jornada laboral Acá tengo un mensaje que se lo voy a trasladar a nuestro invitado André Benavides nos dice un oyente que el Ministerio de Trabajo asegura que existe un artículo que permite bajar sueldos y horas de trabajo para precautelar la salud de los trabajadores y establecer jornadas de trabajo diferentes por tratarse de la emergencia sanitaria ¿eso es posible? ¿existe esa normativa? A ver en estos días se ha expedido un acuerdo ministerial me parece que es el 117 y dentro de las facultades o causales en las cuales se puede aplicar esta nueva jornada especial está el no tener presupuestado no tener la certificación presupuestaria para pagar la remuneración de esa partida entonces por ese lado se ha abierto una nueva una nueva posibilidad que en medio de esta crisis económica ese déficit presupuestario que tiene el estado se pueda aplicar esta nueva jornada adicionalmente es necesario advertir que no existe al menos en la LOSEP una causal que a través de estos temas de caso fortuito fuerza mayor permita reducir la jornada la jornada laboral permita reducir los sueldos o cambiar las condiciones del contrato o del nombramiento ¿eso por ejemplo existe en el código del trabajo o no? en el código del trabajo en el código del trabajo entiendo que para los trabajadores privados si existe algún tipo de cuestión cuando concurren estas circunstancias claro pero el código del trabajo rige a los trabajadores del sector privado y aquellos del sector público como los obreros entiendo yo pero para los servidores públicos que se rigen en la LOSEP no se establece entonces esta figura no es posible esta figura no existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico por lo tanto no sería viable porque si estuviera previsto créame Fabricio que el ejecutivo no hubiera reformado el reglamento a la LOSEP oiga me piden que le pregunte también sobre los contratos ocasionales con más de cuatro años ¿qué le parece a usted eso? nos piden que le preguntemos eso dice un oyente llevamos con contrato provisional u ocasional cuatro años tengo dos mensajes en ese sentido que me envían doctor André Benavides a ver la ley orgánica del servicio público establece la figura de los contratos ocasionales que pueden tener una duración máxima de dos años sin embargo en el caso de los servidores públicos que ya han pasado más de ese tiempo la ley permite que puedan seguir ejerciendo esas funciones siempre y cuando se ha llamado a un concurso de méritos de oposición y se les da un nombramiento provisional entonces lo que queda por hacer por parte de la institución que da este tipo de nombramientos provisionales de estos contratos es que llame justamente a los concursos de méritos de oposición ahora es necesario indicar que una mala práctica que han tenido las instituciones del estado la administración pública es que la regla general no han sido los nombramientos sino los contratos ocasionales justamente porque esto te permite jugar en el momento que tú tengas un tipo de circunstancia que tenga un impacto negativo a tu presupuesto desvincularles sin mayor motivación a los servidores públicos lo cual en cierta forma genera inestabilidad laboral para los ciudadanos claro digamos en el sector público no se ha manejado esta naturaleza que si alguien tiene digamos nombramiento provisional luego este nombramiento se convierte en definitivo hay gente que reporta y que dice que tiene mucho tiempo con nombramiento provisional y que ese nombramiento no sea traducido en un nombramiento definitivo eso eso es ilegal doctor no es ilegal pero si es una omisión por parte de la institución por la cual está trabajando porque la ley orgánica del servicio público establece que se debe ejercitar un concurso de méritos de oposición justamente para llenar esa vacante y claro tampoco es loable que una institución tenga al ciudadano en una situación de incertidumbre sabiendo lo que para saber lo que le puede pasar bajo un nombramiento provisional que dura tres, cuatro, cinco años ya que finalmente en cualquier momento incluso podría ser desvinculado ahora digamos al revisar este inciso que le añaden al artículo veinticinco del reglamento de la ley orgánica del servicio público y que yo estoy de acuerdo con su visión usted es el especialista yo apenas periodista pero no hay que ser muy entendido en la materia para saber que lo que están haciendo no está digamos amparado en lo que dice la propia ley orgánica del servicio público revisando aquello pero ese decreto ejecutivo que reforma el artículo veinticinco del reglamento y le añade este nuevo inciso que permitiría la reducción de ocho a seis horas de la jornada laboral no discrimina por ejemplo el caso de mujeres embarazadas de adultos mayores de personas con discapacidad o de alguna persona que forma parte de los grupos de atención prioritario de los denominados grupos vulnerables no discrimina eso también podría generar algún tipo de ilegalidad o inconstitucionalidad si finalmente aplican esta normativa doctor Benavides por supuesto y de hecho la corte constitucional ha establecido unas sentencias bastante importantes sobre la estabilidad laboral reforzada que tienen por ejemplo una mujer embarazada una persona que tiene discapacidad o una persona que padece una enfermedad catastrófica o de alta complejidad entonces claro evidentemente en este caso al no tener unas condiciones diferentes unas mejores condiciones al menos para estos grupos que he mencionado podría existir una mayor afectación a los derechos laborales de estas personas justamente porque esas personas necesitan de esos ingresos para solventar sus enfermedades ir al médico tener los cuidados correspondientes entre otros aspectos que son propios de su condición que pasa con los docentes eso también me piden que le preguntemos a nuestro invitado porque claro se estableció al menos dentro del anuncio presidencial que para el caso de los docentes se les iba a reducir no dos sino una hora de trabajo nos piden que le preguntemos justamente la situación de los docentes del magisterio doctor Benavides si en la reforma que se hizo el reglamento se exceptúa esta reducción de dos horas bueno en realidad la reforma al reglamento no establece el número de horas sino que dice que el límite no podrá ser mayor a 30 horas de esta reducción entonces claro ya dependería de cómo se maneje en este caso el ministerio de educación para reducir esa jornada laboral ahora bien en un inicio se pensaba que esta reducción de la jornada laboral solo sería para la función ejecutiva sin embargo al momento que se reformó el reglamento de la ley orgánica del servicio público tiene también un impacto para las otras entidades e instituciones que forman parte de la administración pública como es el caso de la función legislativa la función judicial de transparencia y control social la electoral y también los gobiernos autónomos descentralizados porque estamos hablando de ese impacto sobre las otras funciones del estado porque se entiende que la legislativa la judicial la electoral y la transparencia y control social terminan siendo funciones independientes al ejecutivo y lo que uno entendería es que lo que se norma es específicamente la función ejecutiva no de hecho la reforma al ser una modificación al reglamento de la ley del servicio público esta es una normativa que rige a todas las instituciones de la administración pública por lo tanto esta reducción de la jornada laboral no solo sería para la función ejecutiva sino que también se está abriendo la puerta para que por ejemplo un alcalde solicite al ministerio de trabajo la autorización para disminuir la jornada laboral para los trabajadores de cierto municipio lo propio puede pasar por ejemplo también con la función judicial con la fiscalía con la corte constitucional entonces ya mucho dependerá de la voluntad que tenga la máxima autoridad de la institución es necesario advertir que el procedimiento para la reducción de esa jornada laboral tiene varias fases el primero es que la unidad de talento humano emita un informe la máxima autoridad de la institución lo apruebe y remita para autorización del ministerio del trabajo y bajo ese contexto ya se aplicaría la jornada laboral entonces no es que es un tema inmediato sino que dependerá del trámite que siga cada institución por ejemplo un ministerio puede decir si reduzcamos la jornada en dos horas los cinco días de la semana pero puede pasar que un GAT diga reduzcamos una hora por tres días de la semana entonces se pueden prestar este tipo de jornadas dentro de las solicitudes que pidan cada una de las instituciones Doctor Benavides ¿se podría demandar la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo mil cincuenta y tres? Totalmente al ser el reglamento un acto normativo es posible demandar su inconstitucionalidad tal como lo dispone la constitución y la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional para ir cerrando me envían un mensaje se lo voy a trasladar me dicen buenos días los trabajadores de Ecuador TV en dos mil dieciséis cambiaron de razón social hay trabajadores que están más de diez años si les liquidan se calculará todos los años trabajados o solo desde el dos mil dieciséis en derecho digamos sin conocer a fondo este tema pero con base en este mensaje ¿cómo se debería proceder? se les debería liquidar en función desde el momento en el cual desde el momento en el que comenzaron y fue cesada la relación laboral obviamente que se deben calcular inclusive de ser el caso intereses por el tiempo en el cual no se les ha depositado todavía esos rubros correcto doctor gracias por el tiempo muy ilustrativa esta charla con usted y sobre todo nos queda claro lo que ya presumíamos en el sentido de que esta reforma al reglamento de la ley orgánica del servicio público no corresponde a lo que dice la ley orgánica del servicio público respecto de los horarios y la imposibilidad de reducir los salarios de los servidores públicos que es un tema que queda ahí para el debate público gracias por el tiempo doctor Benavides buenos días un gusto Fabricio André Benavides jurista conversando aquí en a primera hora como siempre hemos señalado amable audiencia revisen lo que dice la ley revisen el artículo 25 de la ley orgánica del servicio público ese es el punto de partida allí se establecen dos tipos de jornadas la ordinaria y la especial se establecen las 8 horas de trabajo 40 horas semanales 5 días a la semana de lunes a viernes la jornada especial no discrimina las 8 horas ni las 40 horas semanales el reglamento ratifica aquello pero con esta reforma contenida en el decreto ejecutivo 1053 allí se abre la discusión porque esta reducción de 40 a 30 horas semanales evidentemente va en contraposición a lo que dice la normativa legal y lo que decía nuestro invitado André Benavides se puede allanar el camino para presentar una demanda de inconstitucionalidad queda allí para el debate público 7 con 36 en la primera hora por Majestad Radio Ecuador ¿Qué te hace tener un buen día? a mí me hace tener un buen día meterme en la ducha y pegarme un duchazo con agua fría es rodearme de gente positiva que me llene de buena vibra venir acá a la playa Manta y hacer deporte junto con mis amigos en medida que soy la mejor vendedora de esta playa hacer ejercicios y todo eso acompañado con una taza de café buen día y a ti ¿Qué te hace tener un buen día? el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista siete con treinta y ocho en la mañana gracias por la sintonía esto es a primera hora a través de la señal de Majestad Radio seguimos informando en unos segundos más estaremos ya dialogando con Graciela Mora ex candidata a el consejo de participación ciudadana y control social y quien está enfrentando desde hace un año más de un año una indagación previa el portal primicias antes de esa entrevista el portal primicias también da cuenta y hace una serie de preguntas respecto a los derechos que tienen los trabajadores habla de una cifra espeluznante ciento cincuenta mil empleos según cifras oficiales se han perdido en el país desde que la crisis económica que ya enfrentaba la república fue agravada por la pandemia del covid diecinueve esas cifras han sido dadas por el propio presidente de la república en estas horas por ejemplo llamó la atención el que en un medio de comunicación de carácter nacional un medio impreso se hizo un reportaje de una persona que con su liquidación de cuatrocientos dólares se puso en emprendimiento así fue así fue el titular de ese de la nota de ese de ese rotativo lo de fondo es que un trabajador o un ecuatoriano que trabajó veintidós años en un restaurante de los más conocidos de acá de la sierra luego de veintidós años de trabajo recibió cuatrocientos dólares de liquidación hay otros casos me parece que una empresa una finca florícola un trabajador recibió centavos de liquidación y lo peor es que hay gente que justifica aquello yo no puedo entender cómo se puede justificar o cómo se puede o cómo puede no llamar la atención el hecho de que una persona que trabajó en un sitio veintidós años le faltaron tres para acogerse a la jubilación patronal veintidós años en una empresa salga con cuatrocientos dólares de liquidación veintidós años gran parte de su vida de su vida laboral y apenas cuatrocientos dólares e insisto lo peor es que hay gente que se alegra o que justifique ese tipo de cosas yo a mí realmente me espeluzna eso de ver de ver a ratos la sociedad que tenemos la poca empatía que que se evidencia sobre todo en lo que escriben algunos de no creer gente de no creer que escribe cualquier cosa en las redes ya la tenemos a Graciela Mora Graciela Mora fue candidata a el consejo de participación ciudadana y control social Graciela Mora fue parte de una protesta generada en el curso de una sesión del consejo de participación ciudadana y control social de transición el trece de mayo del dos mil diecinueve fue la última sesión del consejo transitorio liderado por el desaparecido doctor Julio César Trujillo tras esa protesta en la cual no hubo agresiones físicas fue una protesta verbal en el interior del auditorio si la memoria no me es infiel en el interior del auditorio de la entonces corporación financiera nacional en el edificio de la Juan Leomera y Patria donde ahora funciona la fiscalía general del estado esa protesta insisto fue matizada por un grupo de personas entre ellas Graciela Mora contra las ejecutorias del consejo de participación ciudadana y control social de transición resulta que luego de esa protesta se adujo que o que esa protesta se adujo provocó un quebranto en la salud del doctor Julio César Trujillo y que pocos días después provocó su fallecimiento hubo pronunciamientos de varias autoridades en el sentido de exigir a la fiscalía el inicio de una indagación previa y un procesamiento judicial contra las personas que participaron en esa protesta a quienes responsabilizaron de una u otra forma del fallecimiento del doctor Trujillo y el 21 de mayo pocos días después siete días después ocho días después en realidad de la protesta la fiscalía abrió una indagación previa por los insultos contra el doctor Julio César Trujillo una de las personas que está siendo indagada desde hace más de un año es Graciela Mora que nos acompaña acá como le va Graciela bienvenida buenos días buenos días gracias por la entrevista Fabricio gracias a la audiencia de Radio Magistrat muchas gracias muchas gracias por atendernos a ver ha pasado más de un año esto ocurrió el 13 de mayo hace exactamente un año en cambio comenzó la indagación previa esa indagación previa luego de un año no ha terminado Graciela como tú lo señalas muy acertadamente tendrá la duración de dos años es un abuso sin nombre el protestar contra un consejo transitorio que le significó un daño increíble al país una herencia del siete veces si así de claro es lo que tiene no no solamente a una familia en situación de vulnerabilidad sino a Graciela la mora en riesgo ¿por qué? porque en todo este año no solamente se trata de la persecución política porque es así de claro sino de una serie de motivaciones que se han generado a raíz de bloquear mis acciones de controlarme de intimidarme de cerrar toda posibilidad de acción social y política a favor del país el haber identificado justamente ese 13 de mayo que tú señalas el abuso de un consejo transitorio que se quería porque así lo resolvieron aquel día creyéndose porque yo he dirigido mis palabras desde aquel día vacas sagradas en el país no señores las aquí el único sagrado es el mandante el pueblo ecuatoriano y se cansó de la violación a la constitución se cansó de los atropellos de meterle la mano a dedo porque si no veamos a quienes tenemos en las entidades de control han hecho algo hay acaso ante tanta pus en el país en el tema de los hospitales los negociados en los kits alimenticios las fundas para cadáveres y puedo seguir señalando una serie de abusos y atropellos al pueblo ecuatoriano no han sentido el dolor alguna de las autoridades nominadas por ese consejo transitorio ha hecho algo para demostrar un poco de dignidad absolutamente nada a ver Graciela ese 13 de mayo ese 13 de mayo usted agredió a ver está claro que no fue una agresión física pero agredió de palabra al doctor Julio César Trujillo en lo absoluto me he dirigido a la entidad a ese consejo transitorio reitero a los siete miembros que estaban presentes junto a los medios de comunicación que aplaudían el accionar no me refiero a todos bastante bien identificados sabemos quienes están cogobernando con este gobierno estaban allí presentes y al ver que Graciela Mora levantó su voz de protesta pero lo hubiera hecho cualquier mujer consciente de que hay que cuidar el pan de sus hijos consciente de que necesitamos una patria sin ataduras sin yugos que vivimos en un país de democracia lo hubiera hecho cualquiera estuvo Graciela Mora allí aquel día levanté mi voz de protesta no a la autoprórroga en funciones no al abuso no a la humillación del pueblo ecuatoriano pero usted insultó usted insultó al doctor Trujillo o no Graciela reitero que no me he dirigido a los siete miembros del consejo transitorio si deseas puedo expresar exactamente como me referí no vamos a permitir que violenten la constitución de la república la historia les va a cobrar y caro a los siete que están sentados en la mesa del edificio de semplades fue allí en el auditorio la historia les cobrará y los juzgará por lo que le han hecho a la patria esto no se va a quedar impune todos tendrán que responderle a la ley y si tienen que llegar a la cárcel que así sea en esa sesión se encontraba el contralor la fiscal la presidenta en aquella época de la asamblea nacional la presidenta del consejo nacional electoral y una serie de autoridades que veían como buen accionar como buenas actividades todo lo que el transitorio ocasionó ese primer año y recuerdo una de sus primeras funciones vamos a borrar vera política a todos los corregistas tarea harto difícil que tendremos pero lo vamos a hacer a raíz de eso el contralor dice Graciela Mora es la cabecilla de la banda de correísta por tal razón es necesario acudir contra ellos identificarles Graciela no Graciela le quería preguntar por qué causal le abrieron la indagación previo o sea cuál es el supuesto delito por el cual están indagando o investigando hay dos indagaciones en este caso la una es por ataque y resistencia que es este competencia de la fiscalía de este órgano y la otra es por una persona que presentó un documento en el que se asegura que Graciela Mora le violentó a Julio César Trujillo y que por ende sobre mí tiene que caer todo el peso de la ley que le he provocado la muerte entonces hay que investigar acerca del asesinato eso me lleva un proceso por dos años la fiscalía ya le llamó usted a declarar usted ya ha declarado ante la fiscalía claro me llamó a declarar hace un año esa es la versión libre y voluntaria que de eso no tiene nada es una obligación comparecer lo hice frente a la fiscal y aseguré en estas mismas palabras si Julio César Trujillo y el consejo transitorio se volviesen a reunir diría exactamente lo mismo porque no he afectado a nadie he sentido el dolor del pueblo ecuatoriano y hacia este me he expresado no cambiaría absolutamente nada porque cuando uno no debe no teme cuando uno dice las cosas porque le salen del corazón y están llenas de verdad absoluta tiene que mantener su palabra y eso las mujeres lo sabemos de sobra cuando tenemos que luchar por un mejor día por un mejor amanecer para nuestros hijos esa ha sido la situación que me lleva hasta el momento a recibir amenazas a asegurarme que en breve yo estaré en una de las celdas que está junto a la de Jorge Glass en La Tacunga me enseñan mediante videos cuál es el uniforme que Graciela utilizará como reclusa los insultos que no me atrevo a repetirlos por el respeto a la audiencia también te laceran mi salud está afectada la presencia de la policía el hostigamiento en mis actividades cuando salgo de mi domicilio dónde voy por cuánto tiempo con quienes me reúno cuáles son mis acciones qué tan peligrosa es Graciela Mora Graciela es una mujer de pueblo Graciela es una mujer de provincia que no le ha hecho daño a nadie y que tampoco está en mi mente hacerlo pero sí existe una persecución que como te cuento da golpes lastima por lo menos a mí me ha causado un grave daño en la salud date cuenta tú dijiste desde el 13 de mayo hasta el 21 de mayo cuántos días he sufrido del linchamiento mediático Fabricio 13 de mayo al 21 la única persona indagada por este caso en radio, prensa y televisión se vinieron contra mí Graciela la única persona indagada en este caso es usted o también otras personas forman parte de la indagación previa solamente hacia hacia mi persona se ha venido esto y sabes por qué porque días antes yo tuve la oportunidad de llegar al consejo transitorio y dejé una comunicación que en este momento la tengo aquí en mis manos una comunicación con la que yo le pedí a Julio César Trujillo declare de cierto el concurso para nombrar a fiscal general del estado porque no consideraba que con la calificación que había sacado le daba para ocupar ese puesto que era necesario que estudiantes de la universidad que catedráticos que profesionales en el derecho participen en libertad en libertad de proceso para ocupar ese cargo lamentablemente no fui escuchada pero esa bastó esa fue la razón a mi criterio para que solo a Graciela Mora se le haya abierto una indagación que no va a terminar sino el próximo año y que me ha significado reitero un deterioro en la salud muy notable y también a mis padres que estuve a punto de perder Gracias Graciela Graciela usted nos dice solamente la indagación previa contra usted usted ya ha declarado fue llamada a declarar en esta versión libre y voluntaria por parte de la fiscalía ¿Quién más ha sido llamado a declarar? Es decir no entiendo luego de un año por qué no se cierra la indagación previa ¿Quién más ha sido llamado a declarar? Tendrán que acudir aquellas personas que estuvieron acompañándole en el consejo transitorio recuerda que el consejo es de siete faltan los seis los otros seis consejeros ¿no han sido llamados a declarar o qué? Han sido llamados sí han sido llamados simplemente no han asistido no han asistido en el caso nuestro como estamos en indefensión si no asisto a la primera si no asisto a la segunda a la tercera me vienen a ver con la policía ¿Acaso eso ha ocurrido con ellos? ¿Acaso la fiscal al ver que se les ha citado ya por dos ocasiones al no asistir ya debieron haber sido convocados por la policía? Absolutamente nada pero a uno sí lo amenazan a uno sí lo vienen a ver al domicilio a uno sí lo persiguen pero vamos a preguntarle al director del hospital metropolitano cuáles fueron las causas de la muerte de Trujillo porque ahí está clarísimo en el informe que no se la menciona Graciela Mora como culpable pero sí se habla de un derrame cerebral sí se dice de un deterioro agudo en su salud sí se comenta que venía hace 15 días padeciendo una crisis de hipertensión muy grave 87 años de salud 87 años de edad perdón y el deterioro es notable en un puesto de una gran responsabilidad que muy bien el gobierno debía haber seleccionado quién estaría al frente pero necesitaban al más grande odiador de los correístas para cumplir su objetivo entonces quiénes le utilizaron a él fue la derecha fue ese 2% de la oligarquía que hay en el país quiénes fueron los responsables directos también hay que ver la responsabilidad de la familia ponerle y aceptar que una persona con graves problemas de salud acepte un cargo tan alto de tanto riesgo es también una situación que tiene que medirse nunca se lo hizo pero el doctor Gervés en su informe lo aclara muy bien ahora todos esos días del hinchamiento mediático por redes sociales por radio prensa y televisión como lo dije han generado una gran confusión en el pueblo que sigue creyendo que tuve algo que ver con la muerte he sido etiquetada cuando he pedido derecho a la réplica los medios de comunicación que están fuera de la fiscalía luego que salgo rindiendo la versión se me ríen en la cara porque dicen a usted no le pusieron grillete usted no sale excusada Graciela Mora entonces usted no tiene derecho a cámara solo si es que usted saliera en esas condiciones aquí los medios de comunicación le vamos a dar cámaras mientras tanto no hay derecho a la réplica aquí te ensucian el nombre aquí se burlan de ti esas empresas medios de comunicación esos mercenarios de la comunicación que ahora por repetir tantas mentiras se vuelven verdad fue lo que hicieron en mi caso correcto hace un año cuando ocurrió esto Graciela nosotros en este espacio manejamos igualmente una postura en el sentido de que se pretendió hilar muy fino sobre este caso es decir fruto de una protesta responsabilizar a la a quienes se manifestaron en contra de lo que estaba ocurriendo como responsables del fallecimiento del doctor Trujillo a mí me parecía extremadamente forzado lo dije hace un año y yo lo ratifico hoy me ha llamado la atención que usted nos revele que la indagación previa no ha sido cerrada y que los consejeros del consejo transitorio los otros seis consejeros no hayan acudido al llamado de la Fiscalía General del Estado por lo cual esta indagación previa no ha podido ser cerrada realmente son cosas extrañas e incomprensibles las que muchas veces ocurren acá sin pretender establecer inocencias o culpabilidades porque ese es nuestro proceder en este espacio de noticias siempre apelaremos al debido proceso a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa pero este tipo de cosas llaman la atención y terminan extrañándonos realmente es así Graciela gracias por el tiempo y por la gentileza que tenga usted buenos días y estamos expectantes de su caso muy amable si tú me permites decir las últimas palabras por favor la corrupción corrupción aquí en el país es un pecado social sin nombre es a eso es a eso a lo que ha luchado Graciela Mora yo creo que causa y efecto de la descomposición de una sociedad estar frente a eso una mujer una mujer de pueblo una mujer como Graciela Mora no ha hecho más que acudir hacia lo justo hacia las líneas correctas de un desempeño para que la democracia en el país sea respetada para que la constitución garantiza al 100% una de las mejores en el mundo prevalezca es esa la constitución la que ahora ante tanta descomposición de este gobierno ante tanto atropello ante tanto atraco es la que nos va a permitir avizorar un cambio porque todo este retroceso toda esa tercerización todo ese avance que se ha hecho para perjudicar al pueblo tendrá que ser juzgado a su debido tiempo y todos los que tengan que ir a prisión en buena hora en buena hora para que se haga justicia en un país que lo necesita con mucho ímpetu gracias 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 muy amable graciela mora conversando aquí en la primera hora miren ustedes el 13 de mayo del año pasado ocurrió esa protesta que fue pública en el auditorio del edificio donde funcionaba la corporación financiera nacional y también semplades hoy funciona allí la fiscalía esto en la calle juan leomera y avenida patria hubo esta protesta en la que participó graciela mora según algunos esta protesta provocó el quebranto de la salud que luego significó el fallecimiento del doctor Julio César Trujillo y por ello ocho días después abrieron una indagación previa la indagación previa no ha terminado la indagación previa continúa luego de un año resulta que no se han cerrado no se ha cerrado la recepción de declaraciones como siempre he señalado y defenderé ese principio de ultranza la presunción de inocencia el derecho a la defensa y el debido proceso en este caso pregunto si se justifica mantener una indagación previa abierta más de un año y por algo que como lo dijimos hace un año en estos micrófonos algo que es totalmente debatible responsabilizar a una protesta que además no fue una agresión física porque no hubo agresión física pero responsabilizar esa protesta como la responsable del fallecimiento del doctor Trujillo a mí siempre me pareció un exceso pero así se manejaron algunos sectores así recogieron algunos medios de comunicación justamente los hechos ocurridos en aquel tiempo que era allí para el debate público en punto a las 8 en a primera hora por majestad radio Fabricio Vela está en a primera hora recuerda recuerda atención cobra el bono de protección familiar por emergencia en Banco del Barrio ingresa a Banco Guayaquil slash perdón Banco Guayaquil punto con slash barrio repito Banco Guayaquil punto con slash barrio para saber si eres beneficiario y cuál es el punto de cobro más cercano recuerda mostrar tu cédula al momento del cobro y seguir las medidas de seguridad eso es estar en el corazón de todos los barrios dispuestos a ayudar Banco del Barrio en el corazón de tu barrio un producto del Banco Guayaquil porque todos todos en este viernes tenemos algo que nos hace tener un buen día para nosotros disfrutar de una deliciosa taza de café con nuestra audiencia oyentes televidentes internautas con el DJ una deliciosa taza de café buen día que te hace tener un buen día y cerrar con mucho ánimo la semana toma café buen día Ecuador ¿qué te hace tener un buen día? a mí me hace tener un buen día meterme en la ducha y pegarme un duchazo con agua fría rodearme de gente positiva que me llene de buena vibra venir acá a la playa Manta y hacer deporte junto con mis amigos que me diga que eso es la mejor vendedora de esta playa hacer ejercicios y todo eso acompañado con una taza de café buen día y a ti ¿qué te hace tener un buen día? El siguiente segmento tiene contenido o opinión La entrevista en A Primera Hora analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas Muy bien 8.12 en la mañana recta final de la primera hora gracias por acompañarnos ¿qué ha pasado con nosotros con los ciudadanos y ciudadanas en nuestros hogares? ¿cómo cambiaron nuestros hábitos durante estos 66 días 66 días de cuarentena de aislamiento de la adopción de medidas de seguridad? ¿cómo cambiaron nuestras lógicas? ¿y cómo vamos a concebir la denominada nueva normalidad? Vamos a hablar de eso Silrat Así es Fabri para hablar precisamente de este tema estamos ya con Miguel de la Torre el exgerente de Cantar Division World Panel Bienvenido muy buenos días Hola Silrat buen día ¿cómo están? bien muchas gracias bueno inicio preguntándole ¿cómo ha cambiado el hábito de consumo en general de los ecuatorianos con la pandemia? bueno un cambio transversal que está ocurriendo con todos los hogares ecuatorianos pues dada la la cuarentena obviamente y la limitación de la movilidad es que la gente está yendo menos veces a los puntos de venta y cada vez que van al punto de venta compran más unidades pero eso es algo súper interesante porque mientras la base de la pirámide o sea los estratos bajos continúan yendo con la misma frecuencia quiere decir que son los que menos respetaron la cuarentena igual están aumentando una unidad cada vez que van al punto de venta mientras los estratos altos en cambio si han cortado su frecuencia y van ya en canastas mucho más grandes entonces vivimos dos realidades en el ecuador ahora esas dos realidades que se viven por ejemplo ¿cómo también van moviendo al tema de la industria? ¿minimizan o cómo mueven también el impacto en los diferentes canales comerciales? dada la coyuntura actual y por el cierre de tiendas y también de farmacias de barrio sobre todo las cadenas han sido las que han venido creciendo rápidamente todo lo que son supermercados farmacias de cadena por ejemplo también en la primera etapa del virus me refiero a las dos últimas semanas de marzo por ejemplo las ferias y mercados también crecieron rápidamente por eso es que tuvieron que cerrarlas porque había mucha aglutinación de personas comprando ahí hasta abril continúan siendo los supermercados los que lideran la dinámica o sea la gente está yendo más a comprar allá pero desde mayo vemos que las tiendas otra vez comienzan a despuntar ahora sobre el tema de las prioridades ¿cuáles son las prioridades del gasto de los ecuatorianos en este punto en este momento de la pandemia transcurridos ya más de 60 días? lo más importante para todos los hogares independientemente el estrato ha sido la alimentación esa canasta está teniendo un crecimiento rapidísimo hasta el mes de marzo solo considerando dos semanas de la pandemia venía creciendo el ritmo del 17% una canasta tan madura como alimentos nunca puede crecer a ese ritmo entonces la gente efectivamente está trasladando el gasto fuera de la casa dentro de la casa pues obviamente desayunas más en casa y almuerzas más en casa ahora un tipo de consumo por ejemplo el de ropa ¿cómo se maneja también la gente va a comprar este tipo de insumos considerando también que por ejemplo pos pandemia va a haber mucha adquisición de trajes de bioseguridad ¿queda tal vez un tanto relegado también el consumo en este sentido? bueno sí lo primero que vemos a medida que va pasando la etapa de la pandemia el ecuatoriano primero se estoqueó de muchos productos básicos cuando se anunció el primer caso el 29 de febrero pues tú viste que sobre todo los hogares de Guayaquil se volcaron a rotarse de productos vaciaron las góndolas sí hubo un tema súper curioso que fue que desaparecía el papel higiénico entonces era como todo el mundo se fue a llevar el papel higiénico de los supermercados sí sí correcto o sea la gente primero se volcó a lo básico dejando de un lado todo este tipo de productos entonces por ejemplo hablando de consumo masivo porque ropa tú no compras necesariamente todas las semanas pero por ejemplo productos de consumo masivo como belleza maquillajes cremas desodorantes por ejemplo desodorantes cayó a la mitad de su demanda en la tercera semana de marzo porque la gente como está saliendo menos por ende también se baña menos y usa menos desodorante entonces esas son categorías que han cambiado ¿qué pasa con el maquillaje por ejemplo? el tema también de uso de mascarillas post-covid va a generar algún cambio también en el tema de la compra que hacemos las mujeres sobre todo en el tema de maquillaje verás dada la coyuntura justamente todo lo que era maquillaje cayó a sus niveles históricos de hecho el ecuatoriano es uno de los más compradores de maquillaje del mundo para que lo tengan mapeado junto con los hogares colombianos tenemos el mayor porcentaje de compradores a nivel mundial ¿que representa cuánto más o menos? más o menos la penetración de maquillaje en el hogar ecuatoriano es de 8 de cada 10 8 de cada 10 hogares compran en un año maquillaje cuando tú ves por ejemplo el caso de Brasil no es 8 de cada 10 es aproximadamente 5 de cada 10 entonces sí hay una mega diferencia y eso es súper interesante porque uno tiene la concepción de que acá los argentinos no somos vanidosos pero somos súper vanidosos porque la venta por catálogo ayuda también a la sociedad pues obviamente como un ingreso claro dinamiza también la economía ¿no? exacto es fuente de trabajo para mucha gente correcto entonces pero como este tipo de categorías depende de la venta por catálogo como no hubo venta por catálogo porque se cerró todo lo que eran las calles entonces obviamente esas categorías se cayeron también al mismo ritmo de ese canal entonces obviamente hay ahorita un tema de priorización estas categorías suntuarias se venden más por catálogo y actualmente no se están vendiendo dada la coyuntura pero lo que tú me preguntabas pos pandemia todas esas categorías comienzan a recuperarse porque es lo que vimos en los hogares de China o sea automáticamente la gente comienza a salir a la calle estas categorías de personager comienzan a reactivarse ahora por ejemplo en este espacio de entrevista estuve en entrevista con Fabricio Vela el representante de Expo Flores Alejandro Martínez él explicó que sobre el consumo de este producto específico refiriéndonos a las flores existe incertidumbre usted coincide con eso que otros sectores no se puede conocer el consumo ecuatoriano porque él nos decía que no se sabe si es que se va a comprar flores si es que se va a regalar flores cómo se va a mover también ese mercado ¿hay alguna datos sobre sobre esta área? verás puntualmente el tema de los productos suntuarios el shopper declara o sea el consumidor declara de que va a priorizar y obviamente ahí habría que valorar si es que las flores entran como un producto suntuario o no desde mi humilde opinión yo consideraría que sí es un producto que no es de primera necesidad vertical o sea hay algunas ventajas competitivas ahí viene un poco cómo hacemos el marketing también de los productos toda categoría puede ser sustituida siempre cuando uno invierta en comunicar porque es relevante o sea también dependerá de cómo se vaya moviendo la industria exacto dependerá cómo la industria y las acciones que tomen la industria si tú ves los datos generales cualquier categoría puede ser afectada dada la coyuntura si es que el shopper no la ve relevante en su situación actual el ecuatoriano está priorizando nutrición y salud dada la coyuntura luego cuando comienzan a salir a la calle pues comienzan a abrirse otros 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 factores de mercadeo que se pueden utilizar para que cualquier categoría se puede establecer algún tipo de parámetros y de perspectivas o de proyecciones de acuerdo a lo que está ocurriendo en China y cómo también se ha ido modificando el tema de consumo en Asia y cómo fueron retomando los procesos post-COVID luego del punto más alto que ya pasó por los países asiáticos sí de hecho nosotros hicimos un ejercicio para entender cómo se iban a comportar las categorías post-COVID porque de hecho contaron las categorías dependiendo de la dinámica que tenían entonces por darte un ejemplo va a haber categorías que durante y después de la cuarentena van a seguir creciendo ¿a qué me refiero? jabón la gente va a lavarse más las manos automáticamente el tema del uso del jabón se va a incrementar por ende es una categoría que a pesar que es comprada por todos los hogares ecuatorianos va a seguir creciendo eso es una realidad aceite como la gente está cocinando más en casa el aceite normalmente crecía al ritmo de la población o sea si la población crecía 3% el aceite crecía 3% pero dada la coyuntura porque la gente y cosas también hablando del consumo en casa hay cosas como por ejemplo que antes no se compraba y que de repente ya no se encontraban en el supermercado por ejemplo la levadura todo el mundo también quería ir a comprar levadura el tema del para realizar los temas de repostería que están ahora tan de moda sobre todo en esta pandemia que se ha tomado también como una especie de terapia antiestrés si sabes Silrat lo que dices es un dato super interesante justamente por ejemplo premezclas para el mes de abril tuvo un crecimiento de más del 109% obviamente la gente está tratando de quitarse el estrés haciendo también el tema de cocinar y preparar recetas por ejemplo harina que es una categoría super madura es comprada por 8 de cada 10 hogares ecuatorianos en un mes creció un ritmo del 98% para el mes de abril entonces claro esas categorías están dinamizándose entonces volviendo a lo que te decía hay categorías que van a continuar creciendo como las que te dije hay categorías que van a tener una especie de pico y luego caída pues básicamente si es que bien tú compras estas categorías pero no las usas se te quedan ahí en la alacena y hay otras categorías en cambio como las de maquillajes cremas y etcétera que era lo que hablábamos que van a tener una caída super fuerte como una U y luego van a venir recuperándose en el tiempo entonces tú puedes una recuperación más lenta por lo que implica el producto también tú compras una crema que te durará determinados meses no es como el tema de alimentación que va moviéndose más rápido correcto depende del uso depende de la dinámica ahora post pandemia una vez que se pase esta época tan compleja cómo va a cambiar el comportamiento de los ecuatorianos en el tema por ejemplo del e-commerce se va a mantener la compra en línea será que ya el ecuatoriano utiliza más estos sistemas verás hay una cosa súper interesante dada la pandemia y es que efectivamente el ecuatoriano se modernizó porque el canal moderno llegó a niveles que nunca había llegado y se digitalizó porque también el peso que tiene hoy el canal online en consumo masivo ya es representativo en el Ecuador actualmente estamos hablando que el canal online representa el 3% del gasto de los hogares ecuatorianos en Latinoamérica históricamente siempre fue el 0.2% date cuenta el incremento que ha tenido el tema de online pero hay toda la realidad aquí en Ecuador era del y aquí en Ecuador ¿de cuánto era? 0.1% 0.1% y durante la pandemia ascendió ya al 3% correcto en marzo puntualmente representa el 3% de las ventas de consumo masivo de los hogares entonces ahí hablando respondiendo a tu pregunta hay dos realidades la base de la pirámide también compró en online pero eso no quiere decir que se vaya a mantener necesariamente por el tiempo porque el domicilio es costoso el tema de que la bancarización también limita afecta para que ellos no sean regulares compradores de este tipo de plataformas mientras que el estrato alto es muy probable que continúe entonces si los canales digitales vinieron para quedarse van a tener diferentes resultados dependiendo del target esa es la respuesta más lógica ahora hay quienes estaban por previo a la pandemia estaban por adquirir bienes inmuebles se observó algún tipo de cambio se pudo evaluar ya si es que por ejemplo yo estaba por comprar un departamento pero ahora me doy cuenta de que preferiría tener un espacio más grande entonces cambió mi preferencia por el tema de hacer esta compra ¿se ha evidenciado algo así también en el tema inmobiliario? Bueno no sé cómo habrán vivido ahora todas las personas que están limpiando su casa pero si quieren moverse a un espacio más grande de pronto lo están pensando por el tema de limpiar pero bueno volviendo ya a la pregunta dejando la broma puntualmente del dato de inmobiliarias no tenemos esa información pero si te tengo un dato que te puede ayudar a dar una noción 8 de cada 10 ecuatorianos están pensando recortar su gasto esto obviamente va a incluir todo tipo de gasto o endeudamiento pues dada la coyuntura a diferencia a diferencia de los hogares chinos nosotros tenemos una situación económica que nos está golpeando entonces vamos a priorizar si tú también le preguntabas a los hogares chinos post pandemia que iban a hacer iban a priorizar gastos entonces hay una necesidad actual de ahorrar entonces no sé qué tanto el ecuatoriano esté predispuesto a meterse a una inversión tan fuerte es decir que también el tema inmobiliario podría quedarse un poco detenido el tema tal vez se detenga la parte de quienes estaban pensando en adquirir un crédito para el tema de la compra de una vivienda pues obviamente la situación económica va a estar un poco golpeada ahí me imagino que hay ganadores y perdedores como todo por lo que te estaba diciendo hay categorías que vienen creciendo súper rápido otras que en cambio no pero sí o sea sí creo que va a haber una dinámica y esta es mi opinión por los datos que estamos recabando donde la gente va a desacelerar su gasto hacia productos puntuarios endeudarse va a ser un tema que lo vas a pensar dos veces pero igual que todo como les estaba diciendo las economías continúan ahorita China tú ves también ya está reactivando muchos sectores y por eso el petróleo también está comenzando a crecer porque se está reactivando diferente a lo que pasa en una guerra por ejemplo en una guerra se destruye infraestructura reactivar es más difícil actualmente no hubo guerra simplemente todo se paró la infraestructura estaba ahí entonces obviamente hay estimaciones económicas que hablan de que pues la reactivación va a ser más rápida porque la infraestructura no se destruyó claro muchos expertos hablaban sobre el tema de que se va a vivir una época de postguerra pero claro con sus debidas diferencias es decir no vamos a tener que reconstruir lo que nos acababas de decir ahora quisiera preguntarte sobre el consumo en medios de comunicación y redes sociales ¿qué se ha observado en particular? ¿cómo se ha movido también la preferencia de las personas en internet en televisión? ¿hay más consumo? sí hay un consumo transversal de todos los medios hay un incremento general básicamente el ecuatoriano lo que está haciendo es tener más pantallas al tiempo prendidas mientras ves televisión estás con el celular al lado o puedes estar con la computadora porque estás haciendo home office entonces hay más pantallas encendidas el consumo de medios ha incrementado doble dígito en todo lo general el que más está creciendo obviamente es el tema del consumo de internet por medio de la televisión es lo que más rápido está creciendo acorde a lo que dice Cantar Media pero también la televisión nacional viene creciendo muy rápidamente y sobre todo la franja de las noticias la gente está viendo más televisión nacional y está informándose más consumiendo más informativos también correcto sobre todo en la hora del almuerzo la gente como que se junta en el frente del televisor para ver noticias entonces sí hay un crecimiento general y también en redes el tema de COVID ha crecido drásticamente entonces pues sí bien muchas gracias agradecemos a Miguel de la Torre por este diálogo por esta información tan interesante sobre el consumo en los hogares ecuatorianos cómo se está moviendo también cuáles son las preferencias de los ciudadanos él es gerente de Cantar Division World Planet muchas gracias por este diálogo y por esta entrevista seguro el rato un gusto con ustedes hasta luego el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista muy bien ocho de la mañana con diecinueve minutos recta final de la primera hora a través de la señal de Majestad Radio saludos cordiales hemos desarrollado este espacio de noticias en nuestra señal abierta en Pichinche, Esmeraldas y Manaví en Santo Domingo de Los Sáchilas a través de Majestad Televisión y el canal de 3D TVNED en internet por www.radiamajestad.com y en Facebook Live seguimos transmitiendo nuestro nuestra habitual transmisión de Facebook Live en vivo a través de las fanpaces de Majestad Radio y de Primera Plana no se olviden además diecisiete horas con treinta minutos os espero en Zoom al día junto a José Antonio Sánchez en la fanpage de Primera Plana a ver la próxima semana el martes el martes veintiséis podría haber novedades en el caso de Quito de forma digamos distinta lo que anunció en el curso de esta semana el presidente de la Cámara de Comercio de Quito Patricio Alarcón quien había señalado que luego de un diálogo con el alcalde metropolitano el día veintiséis Quito va a pasar de semáforo rojo a semáforo amarillo el alcalde metropolitano ratificó aquello que ha venido diciendo en las últimas semanas que nos lo dijo hace pocos días en este espacio de noticias en el sentido de que el veintiséis de mayo se cumplirán setenta días de la cuarentena se supone según los estudios científicos que ese día llegaremos al pico más alto de contagios eso también hay que matizarlo porque hay muchas preocupaciones hoy primicias por ejemplo publica que la cifra de fallecidos por el COVID-19 en Quito creció noventa coma ocho por ciento en cuatro días o sea es preocupante y estamos hablando de las cifras oficiales que no necesariamente son las cifras reales pero bueno el alcalde decía justamente que para esa jornada para ese veintiséis de mayo habrá una valoración habrá seguramente la presentación de los estudios científicos que determinen si efectivamente Quito debe o no cambiar de color de semáforo no es que el día veintiséis eso no lo ha dicho el alcalde el alcalde no ha ratificado que el día veintiséis de mayo vamos a cambiar de color de semáforo sino que ese día se va a hacer una evaluación para definir si pasamos del rojo al amarillo miren ustedes que ya Guayaquil adoptó esta medida el miércoles de esta semana y en realidad en Guayaquil no podemos hablar de nueva normalidad o sea en Guayaquil parece que no ha pasado nada se habló de distanciamiento en las unidades de buses y resulta que los reportajes de los colegas de los canales de televisión evidencian que en Guayaquil como que no ha pasado nada gente parada en los buses gente ahí una encima de otra el tema de la gente en la bahía o sea no aprendimos nada es importante aprender de esas experiencias hay por parte de los propietarios de los gimnasios de Quito la aspiración de que con el cambio de semáforo también se brinde la posibilidad de que puedan retornar a las actividades de hecho ellos los propietarios y operadores y gimnasios han presentado un protocolo para su reapertura ante el comité de operaciones de emergencia metropolitano el COE establecemos contacto con Enrique Lamota quien representa justamente a este sector ¿cómo está usted Enrique? bienvenido buenos días buenos días mucho gusto gracias por la invitación estar con ustedes gracias a ver en qué consiste el protocolo porque sobre los gimnasios evidentemente hay una serie de inquietudes que la vamos a trasladar a usted pero en qué consiste el protocolo que ustedes han presentado al comité de operaciones de emergencia el COE metropolitano bueno primero Mauricio si me permite un minutito le quería comentar que el tema de los protocolos nosotros nos basamos en protocolos que se estudiaron y se están implementando en países como Argentina Brasil Colombia Chile España y Estados Unidos y nos llamó mucho la atención en España por el nivel y por el detalle de los protocolos y nos topamos con un estudio muy interesante de un par de universidades europeas de la Universidad de Juan Carlos de Madrid y el Advanced Wellbeing Research Center de una universidad en Gran Bretaña en las que compararon los procesos y protocolos que existían y que existen en este gimnasio español contra otros protocolos de otras industrias como por ejemplo hospitales hogares supermercados centros comerciales oficinas y transporte público y arrojaron cifras muy interesantes en el que el protocolo y los estándares de los protocolos que se están aplicando en los gimnasios en España son mucho más estrictos y de mejor nivel que los demás protocolos que les mencioné entonces decidimos usar este como una base para diseñar el protocolo que hemos presentado a las autoridades locales a los cohes nacionales provinciales y cantonales y justamente eso es lo que contiene el documento si quiere le deliño los puntos más importantes por favor lo más importante los más importantes es en la en la entrada de las instalaciones estamos haciendo un control exhaustivo de por el tema de temperatura y también una desinfección de ropa y de calzado de las personas clientes o cualquier proveedor o cualquier colaborador que va entrando también hacemos una evaluación de síntomas que es muy importante a pesar de que la mayoría de los casos positivos son asintomáticos igual hacemos una evaluación de entender si hay algún otro tema que nos pueda llamar la atención una vez adentro una de las cosas que le determina este protocolo y lo separa de otros es que los clientes son copartícipes en ayudarnos en hacer un tema de desinfección y limpieza después de que van usando los distintos implementos dentro del gimnasio otro tema importantísimo es que para respetar justamente el distanciamiento social dentro del gimnasio se delinean visualmente espacios donde se guarda un cuadrito una cuadrícula de cuatro metros cuadrados aproximadamente a veces tienen formas más circulares y de esa forma nos aseguramos de que haya un distanciamiento entre los clientes con estas condiciones obviamente hay un aforo máximo que nosotros lo estamos controlando por horas esta parte es muy interesante porque se les dice a los clientes por ejemplo usted toma turno y usted viene mañana de seis a siete entonces de esa manera también podemos tener un control bastante estricto en caso Dios no quiera que haya un caso positivo pero las probabilidades son altas pues porque nos topamos con COVID-19 que es de esa naturaleza el tema ahí es que nosotros podemos controlar la gente que está en cada hora y sabemos quiénes son las personas que están en cada hora dentro de nuestros gimnasios si se da un caso positivo es muy fácil crear un cerco epidemiológico y tomar acciones en conjunto con las autoridades con las que ya están definidas en las distintas normas de los COVID-19 ahora le voy a hacer si me permite Enrique le voy a hacer una pregunta lógica obvia ¿cómo se puede garantizar el distanciamiento social? si bien es cierto me queda claro que va a haber distanciamiento esta separación digamos en términos de distancia el tema de los turnos el tema de los horarios me queda claro eso pero por ejemplo las máquinas de cardio la utiliza una persona una hora y después la siguiente hora va a utilizar otra persona ¿qué protocolos de seguridad sanitaria se van a aplicar? por ejemplo el tema de las pesas por ejemplo otro tipo de máquinas que las utilizan muchas veces varias personas a veces a la vez utilizan unos 5 minutos 10 minutos una luego 10 minutos 15 minutos otra ¿cómo lo van a hacer? digo le he trasladado estas inquietudes desde las lógicas que vemos con los usuarios de los gimnasios su pregunta es muy buena y algún rato es mucho más fácil mostrarlo de manera visual pero voy a tratar de hacerlo ahora en palabras por favor un buen ejemplo entremos por ejemplo en una sala de cycling una sala de ciclismo lo que se hace es se deshabilitan saltando una máquina una bicicleta estática entonces solo quedan habilitadas bicicletas que aseguran que haya el distanciamiento que uno está buscando dentro de una sala por ejemplo como esta que les estoy mencionando cycling a la siguiente hora se deshabilitan las que estaban usándose y habilitan las que no estaban usándose entonces así nos vamos alternando y entre cada hora lo que nos damos es un espacio de 10 minutos para poder entrar en espacios como salas y de alto tráfico para colocar desinfectantes y pasar por un proceso y asegurarnos de que esté totalmente desinfectado cuando estén entrando los clientes entonces además de hacer la alternación también hay un tema de desinfección y cada cuatro turnos lo que estamos haciendo es una desinfección total absoluta de todo el local se cierra el local y en media hora con equipos profesionales de aspersión muy técnica vamos y entramos y hacemos toda una desinfección del local entero entonces cada hora las zonas de alto tráfico desinfectamos específicamente y cada cuatro horas hacemos una desinfección total de todo el gimnasio correcto entonces ahí me queda claro eso que otras medidas de seguridad ustedes plantean incluido en el protocolo por ejemplo áreas que hay que deshabilitar puede parecer obvio pero es muy importante poner esto por escrito áreas como por ejemplo saunas turcos donde definitivamente hay espacios más confinados a pesar de que está comprobado en altas temperaturas el virus no sobrevive claro pero por ejemplo hay áreas comunes se me permite interrumpir hay áreas comunes como el sauna como el turco como piscinas hay gimnasios que tienen piscinas esos no funcionarían no entrarían a funcionar en temas de piscinas el protocolo no estamos recomendando cerrarlas eso yo creo que debe quedar a criterio porque depende mucho pero las piscinas ya tienen cloro tienen procesos de desinfección bastante buenas entendiéndose que hay un manejo profesional las piscinas son bastante seguras sin embargo en muchos casos estamos recomendando que deshabiliten para evitar porque si requiere tener un control mucho más específico me envía una pregunta que me parece muy pertinente que va a pasar por ejemplo con los instructores porque claro en los gimnasios hay gente que hace sus actividades hace el cardio o ya tiene su propio protocolo personal están acostumbrados a hacerlo directamente pero hay gente que necesita la asistencia de un instructor que le va guiando sobre las rutinas ¿cómo se va a garantizar el distanciamiento con el instructor? Enrique Lo que nosotros estamos haciendo es promoviendo que se entreguen las fichas a los clientes antes de que ingresen al gimnasio de hecho muchos clientes en la mayoría de los gimnasios que conozco yo ya tienen una ficha y lo que estamos recomendando es a los gimnasios operadores y dueños operadores y gerentes que tomen contacto nuevo con los clientes vuelvan a recordar cuál es la ficha hacer un un recorderis de qué es lo que tienen que hacer cuando vayan a venir al gimnasio y ya vengan con una idea clara y aprovechen mejor su tiempo en hacer las cosas específicamente que tienen que hacer sin embargo habrán casos cuando están dentro del gimnasio pues la función principal de tener un monitor o un instructor ahí es corregir y asegurarse que los clientes no se vayan a lesionar este tipo de instrucciones se van a dar tomando la respectiva distancia y con voces y con señales de mano irán dando las instrucciones para prevenir que los clientes se lesionen o que hagan el ejercicio de manera correcta los deportistas que van a ingresar a los gimnasios enrique van a tener que hacerlo con mascarilla y el rato que hagan sus rutinas con las máquinas no sé en la bicicleta estática la máquina de cardio las pesas van a tener que estar con mascarillas a ver la norma es clara y mientras la norma y los cohes especificen que deben usarse mascarillas nosotros tenemos que adherirnos por obvias razones a las mismas dentro del gimnasio hay espacios en los que no hay un contacto uno a uno con las personas entonces habrán espacios por ejemplo cuando uno está en una corredora que no hay una persona al frente de uno en lo que los clientes de alguna manera se van a bajar la mascarilla un poco o van a poder flexibilizarse un poco en su uso lo importante es que cuando se bajen o salgan espacios donde se van a topar con otras personas si usen la mascarilla y ahí si estamos siendo muy rigurosos porque aquí la clave es cuando uno esté con otra persona el uso de la mascarilla y es un tema que hemos estado haciendo pruebas con mascarillas también de tela de muy alta calidad y déjeme decirle que es bastante fácil adaptarse a hacer ejercicio con mascarillas de tela y esto es lo que estamos recomendando en términos generales vayan a los gimnasios usen mascarillas de tela y sean muy cuidadosos especialmente cuando estén en presencia con otras personas de frente ¿hay algún tipo de cuantificación del efecto económico sobre los gimnasios por estos 66 días de cuarentena Enrique Lamota? Sí lamentablemente Fabricio el otro día estábamos haciendo cifras haciendo aproximaciones y estamos alrededor de entre 20 y 25 millones de dólares al mes que estamos dejando de percibir el sector y además que creo que es una parte importante y perspectiva de hacerla la que más nos preocupa es que estamos hablando más de cerca de 35 mil puestos de trabajo y esto es esto es preocupante porque cada día que pasa y no podemos trabajar pues pone mucho en riesgo el poder seguir manteniendo sus puestos de trabajo y como usted comprenderá la intención siempre está ahí de mantener y sostener los negocios es prioridad para todos nosotros pero el tema mientras más pasan los días más pasan las semanas más ponemos en riesgo el poder subsistir sin los ingresos que le acaban de contar ¿Ustedes recibieron ya una respuesta por parte del COE metropolitano Enrique? Hemos hecho muy buenos avances hemos demostrado también tomo un minuto ahí perdón Fabrizio que me permita el tema de los gimnasios no podemos permitir que nos comparen o estemos en un grupo como por ejemplo entretenimiento discotecas bares no tenemos nada que ver con este tipo de negocios nosotros somos aliados de la salud pública el ejercicio hay varios estudios tenemos varios estudios posteados en una página web por si quieren la gente acceder a ellos donde el ejercicio está comprobado no a horas vamos décadas comprobando que el ejercicio ayuda al sistema inmune ayuda a prevenir las enfermedades que se han identificado son claves para las mortalidades del COVID-19 como son las respiratorias cardíacas diabetes el ejercicio es clave para prevenir eso le garantizo que las personas que hacen ejercicio son mucho menos propensas a contagiarse con el COVID-19 eso es eso es obvio hay estudios que lo demuestran entonces mientras más personas hacen ejercicio y hacemos ejercicio más estamos preparados para manejar este tema del COVID-19 y además viene otra pandemia que o está identificada otra pandemia que es el sedentarismo el sedentarismo causa el 6% de las mortalidades a nivel mundial el ejercicio justo ayuda a prevenir este tipo y un tema que se viene que es importante que todos tengamos en nuestra óptica es ahora con problemas económicos que vamos a afrontar en el país viene un tema de más desempleo viene un tema de depresión de desánimos y el ejercicio está también comprobado que es clave para mantener un buen espíritu y buen ánimo y positivismo para salir adelante somos un sector que promueve una herramienta de prevención muy importante para el tema del COVID-19 yo le preguntaba finalmente si es que recibieron ya alguna respuesta del COE metropolitano o no sí entonces con todos estos antecedentes hemos hecho a las autoridades hemos conversado con ellos hemos tenido muy buena receptividad creo que van viendo nos van viendo con otra óptica ahora estamos en las mesas técnicas de algún COE no quiero ser muy específico porque por razones justamente de que estamos avanzando y vemos las cosas en los países en Estados Unidos quizás para algunos no es el mejor ejemplo los gimnasios ya están abriendo 6, 7 estados en otras partes del aislamiento entonces se va viendo un tema que se puede manejar de manera responsable siempre y cuando hayan protocolos claro correcto una última inquietud rapidita la respuesta porque se me terminó el tiempo me dicen me dicen los oyentes que en sitios cerrados si preocupa el tema por ejemplo de la mascarilla han pensado tal vez en trasladar de alguna forma su actividad a sitios abiertos o cambiar tal vez las lógicas de los espacios cerrados con ventilación no sé cómo lo están pensando en un minuto por favor la respuesta sí definitivamente hay muchos gimnasios nosotros también hemos conversado con otros colegas y estamos pensando justamente también complementar la posible apertura de los gimnasios y por temas de limitaciones de poder asistir no todos los clientes podrán venir todos los días por restricciones de movilización entonces también podemos promover espacios abiertos parques hacer trabajos de 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 atletismo de correr de ciclismo de montañismo entonces sí estamos pensando y muchos ya tenemos planes de acción para conservar estas actividades también en los espacios de afuera correcto es un tema de buscar flexibilidad de todos flexibilizarnos es muy importante y con 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 un una predisposición de flexibilizarnos de parte y parte podemos cumplir los objetivos de todos correcto enrique gracias por el tiempo que tenga buenos días muy amable muchas gracias fabrizio por tener en este espacio buen día muy gentil enrique la mota representante de los propietarios y operadores de gimnasios a la espera de una respuesta por parte del cohe metropolitano aseguran pues que tienen diseñados protocolos para un eventual retorno una vez que quito pase del semáforo rojo al semáforo amarillo nos ha expuesto parte justamente de esos protocolos 8 con 37 en la primera hora por majestad radio no hay tiempo para más gracias déjeme enviar un saludo a la cumpleañera del día a una de nuestras asesivas oyentes la doctora silvana pastor está ya de cumpleaños el día de hoy le mandamos un abrazo que festeje el mejor de sus días todas las mañanas os honra con su generosa sintonía así que un abrazo para silvana y que disfrute como se merece en medio de las medidas de prevención y de seguridad este el día de su onomástico silrad nos vamos que tengas un buen fin de semana muchas gracias fabri nos unimos entonces a la celebración que viva la cumpleañera con nosotros será hasta el día lunes un excelente viernes para todos un abrazo para ustedes y disfruten el fin de semana recordar a nuestra audiencia 17 horas con 30 minutos os esperamos en zoom al día por la fanpage de primera plana junto al flaco José Antonio Sánchez hasta aquí a primera hora llegamos a ustedes por cortesía de Banco del Barrio en el corazón de tu barrio un producto del Banco Guayaquil y del delicioso exquisito aromático café buen día que te hace tener un buen día y por cierto cerrar con mucho ánimo de la semana toma café buen día con nosotros y a primera hora Dios mediante será hasta el lunes Música 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 Música